Hola a todos, una vez más. Aquí hemos vuelto con lo que nosotros hemos empezado a llamar una de nuestras secciones de juegos y cine, ¿verdad? Ya hemos hecho de los cazafantasmas. Haremos más. Haremos más. Y bueno, pues la de hoy ya sabíais cuál era porque lo hemos dicho en varios vídeos. Que ante todo decir que nuestra especialidad son juegos. Nos gusta el cine, pero tampoco somos expertos en el cine. Claro, no. Digo por si nos viene algún cinéfilo diciendo, pero qué barbaridad decir que X película es mala o que X película es buena. No creo que vayamos a decir que alguna película sea mala, sino que no nos guste. Pero por si las moscas lo digo, que nosotros nos especializamos en juegos. El resto es que como persona normal del mundo, pues te gustan muchas cosas, no solo los juegos. Claro, el canal nuestro es de juegos. Entonces, hay muchos juegos que están basados en películas. Películas que también nos gustan. Pues aprovechamos y hablamos de esos juegos basados en películas. Y hoy, bueno, pues hoy nos toca una muy especial, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque es una saga que, digamos, ha marcado nuestras vidas por separados y juntas. Mucho, además. Yo creo que lo único que la superaría sería Sonic, ¿no? Sí. Que nos guste a los dos y... Y ahí, ahí. Algo que nos guste a los dos y nos haya unido a los dos. Pues yo creo que Sonic sería lo único que superaría esto. Bueno, estoy hablando de Jurassic Park o Parque Jurassic. Que es una saga conocida de sobra, ¿no? Una franquicia que no vamos a descubrir ni mucho menos ahora. Pero bueno, pues ha sido muy importante para los dos. Mucho antes de conocernos, cada uno por nuestro lado. Y bueno, pues fue una de las múltiples cosas que nos vinieron cuando nos conocimos. A ver, empieza tú como... No me quiero poner un palagoso, pero sí. Sí. ¿Cómo conociste tú Jurassic Park? Empieza tú. Pues la verdad es que no recuerdo mucho. Solo que yo era muy pequeña. Tenía cuenta que Jurassic Park es de 1993. La película. La película, la película. Y yo nací en 1987. O sea que tendría... Cinco años. Era muy pequeña. Pero recuerdo haber visto el cartel de la película por la calle anunciándola. En plan, bueno, ahora ya no se hace tanto. Pero cuando yo era pequeña, donde vivía, no había cine. Y cuando iba a la próxima ciudad más cercana, que sí que tenía cine, muchas veces por la calle pegaban carteles de la película que iban a poner en el cine ese día. Y lo vi. Vi el cartel negro con el esqueleto del trianosaurio y me flipó. No sé por qué, porque yo era una niña muy pequeña. Debería haberme dado miedo porque era un monstruo. Pero me encantó. ¿Te han gustado los dinosaurios desde siempre? Desde siempre. Desde siempre. Pero digamos que es el primer recuerdo que tengo de... Me gustan los dinosaurios. Es decir que eras bastante miedosa. Muy, muy miedosa lo sigo siendo. Pero bueno. Los dinosaurios... Un poquito menos. Pero sigo siendo una cagona. Un poquito bastante menos. Bueno, sí. Ahora no me ajustan los guantes y esas cosas. Como cuando era pequeña. Pero sí. Cosas que pasan. Las pelucas. Las pelucas era pánico. Pero bueno. ¿Y qué más? Lo vi y le dije. Mamá, quiero ver esta película. Y mi madre me dijo. No, que es para mayores. Y ahí se acabó el tema. Veía los anuncios en la tele. Y mamá, quiero ver esta película. No, que es para mayores. Y así. Tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Mi tía fue a verla. Y la estuve atosigando días y días y días con que me contase la película. Y me la contaba como si fuese un cuento. Pues venía. El hombre que descubre dinosaurios. Y sobre todo me gustaba mucho cuando me contaba. Que venía el dinosaurio y se comía a un hombre haciendo caca. Y yo quería ver eso. Yo quería ver el dinosaurio comiéndose al hombre haciendo caca. Porque es lo más que le puede pasar a un niño. Ver un dinosaurio comerse a alguien que está cagando. Es maravilloso. Bueno, el caso es que yo seguía R.K.R. con la película. R.K.R. con la película. Y llegó un día. No recuerdo si fue mi cumpleaños o mi santo. Creo que fue mi santo. No estoy segura. Me acuerdo que estaba lloviendo. Yo estaba en el colegio. No esperaba nada especial. Porque tampoco, no sé. No esperaba ningún regalo especial. Porque yo ya había pedido mil veces Parque Jurásico, Parque Jurásico. Y no me lo iban a traer. Sabía que no me lo iban a traer por nada del mundo. Así que, ¿para qué? ¿Sabes? Estaba como de ilusionada. Bueno, me harán un regalo. Pero será algo que no es lo que yo quiero. Y llegó mi madre a recogerme del colegio y me dio una caja de zapatos. Unas botas. Me dijo, te he comprado unas botas por tu santo cumpleaños. No me acuerdo si fue mi santo o mi cumpleaños. Bueno, te he comprado unas botas. Y yo, ah, qué bien. Ábrela, ábrela. Bueno, las abrí y había un montón de papeles. Y yo, bueno, pues tú te ahorras las botas. Pues aquí hay que quitar papeles que sacan las botas y lo que había adentro no eran unas botas. Era la cinta de Parque Jurásico, la primera. Y claro, a partir de ese momento... La cinta VHS. VHS, obviamente. Estamos hablando de cuando salió el VHS. No sé, sería el 94, quizás. Ya, ya va a ser unos añitos. Digo que había salido la película. Ah, bueno, sí. No, el formato, la película. No, el formato, digo la película. Pues obviamente la quemé. La vi tantas veces que... Tú ponías la cinta y eso era ya nieve de las veces que la había visto. De hecho, gracias a esa película, yo no, porque era muy recatadita. Pero mi hermano aprendió la bonita palabra de hijo de puta. Fue precioso. Mi hermano empezó... Es mi hermano pequeño. Hacía esta escena. Sí. Mi hermano es muy pequeño. Él nació en el 92. Y una de las primeras palabras que dijo en su vida fue... ¡Hijo de puta! Y mi madre, ¿dónde aprendió esto si en la casa no se dicen estas cosas? Porque es verdad, en mi casa siempre ha sido muy retacado con los tacos. Aunque no lo parezca por como soy ahora. Porque yo después me he liberado. Pero en mi casa son muy recatados con estas cosas. ¿Y dónde aprendió el niño de ese hijo de puta? Porque además se lo dijo a su niñera. Mis padres trabajaban, ambos. Y tenían una muchacha para que cuidase de mi hermano que era pequeño. Bueno, que lo aprendió en la película. ¿Y de dónde lo había aprendido? Pues de Jurassic Park. Bueno, ¿y desde entonces qué? Pues desde entonces no he parado. Los dinosaurios los amo con locura. Durante muchos, muchos, muchos años quise estudiar paleontología. Después decidí que, bueno, a lo mejor paleontología es mejor. No, a lo mejor ingeniería genética. Pero si alguien me preguntaba, decía, no, quiero estudiar ingeniería genética para resucitar dinosaurios. Y para traer pokémon a la vida, me decía. Pero te estoy diciendo ya en el instituto, en bachillerato, que niveles, que ya no debería tener esas fantasías. Pero es que era mi ilusión. Era estudiar ingeniería genética para traer dinosaurios a la vida y hacer pokémon. Luego empecé a fallar matemáticas y, bueno, eso es otro tema. Te desvías. Que descubrí que las ciencias no eran lo mío. Pero bueno. ¿Algo más así? Que me encanta. Hay que decir, claro, eso ya lo he dicho. Hay que decir, y es evidente, hay que decir que en este vídeo pensábamos hacerlo los dos, saliendo los dos. Pero, claro, esto está ahora mismo bastante abarrotado. No lo veis porque está fuera de plano, pero... Ya lo iréis viendo. No pueden caber dos personas en el plano. Bueno, son las personas o son las cosas que vamos a enseñar. Sí, y bueno, pues... Al final pues lo hemos hecho como es costumbre, yo aquí y ella ahí. Pero vamos, la vais a oír hablar. Vais a ver mucho a mí la cara mientras ella habla. Y bueno. Que tú tienes por ahí alguna cosa, ¿no? Tengo cosas, pero están en mi casa del pueblo. No, no, aparte. Bueno, yo luego las enseñaré. ¿A qué? Que tú tienes ahí que vamos a enseñar. Ay, mi bichito. Ah, pero no lo enseñes todavía. Vamos a dejarlo acá luego. Y sí, ella tiene muchas cosas allí en su casa, aparte, que no vamos a poder enseñar. Entre ellas el libro que te regalé yo. Sí. Que nunca habías podido tener el libro. No, sí lo había tenido, pero se lo había perdido. Bueno, eso. Lo había tenido ese y se lo regalé yo. Pues bueno. Bueno, antes de eso, saludos y eso. Que tengo aquí saludos. Eso deberías haberlo hecho al principio, pero bueno. Ya, pero me he enrollao. Venga. Bueno, tengo dos saludos. Uno que dice, hola, no tengo un saludo para mí. No pido un saludo para mí. Qué bien leo. Solo quiero dejar en claro que no sostuve relaciones con esa mujer. Con cariño, amo su programa. Afirmado Bill Clinton. Ah, bien. Creo que sé quién ha hecho esto y me lo como. Me encanta. Pero bueno. Las cosas de Bill Clinton. Sí, no es Bill Clinton, sé quién es. Pero si nos estás escuchando eres el puto amo, tío. Incluso si fuera Bill Clinton de verdad, le mandamos un saludo también. ¿Qué más? Otro. Dice, hola, soy Havoc. Joder, cómo ando hoy, eh. Sí, hoy estoy bien. Hola, soy Havoc de Reus, Tarragona. Me haría gracia que me saludarais en el próximo vídeo. Leo lentito porque hoy tengo el día malo. Eso no lo dice. Lo dice tú. No, lo digo yo. Que como lo ha dicho seguido, parece que lo estabas leyendo. No, lo digo yo. Hoy tengo el día de los de la dislesia tope. Vale, hoy os vais a reír mucho. Sí. ¿Qué, algo más? Sí, dice, gracias, me saludaré en el próximo vídeo. Exclamación. No me pierdo ni uno. Hacen falta más youtubers como vosotros. Pues gracias, Havoc. Muchas gracias. Que yo, yo digo que yo no soy youtuber. Te guste o no haces vídeos de youtuber. Eres youtuber. No lo soy. Pero bueno. ¿Ya está, algo más? No, de momento no. Bueno, pues ahora voy yo. ¿Cómo conocí yo Jurassic Park? Pues a mí me pasó como ella que desde bien pequeño me encantaban los dinosaurios. Tenía muñequitos, tenía de todo. Y claro, pues cuando llegaron por aquí los ecos del fenómeno de Jurassic Park. Pues te podéis imaginar, ¿no? Dicen, una película ahí con dinosaurios que dicen que parecen de verdad los dinosaurios. Que no sé qué. Bueno. Sobre todo me llegaron los ecos en revistas de juegos. Pero con portadas. Incluso con portadas antes de estrenarse la película. Y anticipando la oleada de juegos que iba a venir. O sea, fue un fenómeno masivo. Sí, sí, fue un fenómeno totalmente masivo. Pero por todas partes. A mí en el colegio se metían conmigo porque me gustaban los dinosaurios. Y teníamos unos libros que eran de Jurassic Park pero para niños. Para enseñar, contar, enseñar cosas. Y a mí me encantaba. Y mis compañeros de clase eran hijos de la gran puta. Y me decían por la ventana. Mira, mira, un dinosaurio. Y yo era tonta y miraba. Porque sabía que era mentira. Pero me podía tanto la ilusión que... Pues mira por si la fosca. Yo no me voy a poner en plan. Antes las cosas eran mejores ni a eso. Ya sabéis que no. Y mucho menos. Pero sí que pasa que hoy en día. Ya no ocurre como pasaba antes. Cuando salía una cosa de estas. Cuando salía los cazafantasmas o Star Wars o cualquier... Oye, mira, yo no es cualquier cosa de estas. El pifostio que se armaba era monumental. Eso hoy en día ya no pasa. O al menos no nos pasa. Nosotros ten en cuenta que ahora somos adultos. No, no estoy refiriendo a eso. Asli se está yendo por otros sitios. Me refiero a en plan... En todos sitios. En la tele. Te comprabas un bollo, venían cromos. O sea, era masivo. Quizá porque antes no había... No se sacaban tantas cosas a la vez. Y claro, podían centrarse más en el fenómeno del momento. Pero es que lo veías por todas partes. Era imposible ir a cualquier sitio. Ibas a comprar algo, ahí estaba. Ibas a una tienda de lo que... Ahí todo, en todos sitios estaba. Era un fenómeno... No sé, era como que se sacaba mal provecho al fenómeno. No sé si me explico. Como que... Calaba más. Hoy en día son bastantes más cosas. Es como que se difumina todo. Entre internet, entre... Estamos a más cosas. Entonces hoy como que hay más competencia. Cuando algo quiere llamar la atención, tiene como más competencia. Pero hace unos años, en aquellas épocas. Sobre todo en los 80, principios de los 90 y demás. Cuando salía una de estas cosas era... Era brutal. Ya digo, las revistas de juegos. Revistas de juegos. Portadas de la película. O sea, ya no sólo por los juegos que iban a salir. Sino el fenómeno de tal y tal y tal cual. Y bueno, claro. Ahí yo cuando me enteré de todo eso... Y lo estuve siguiendo. Hasta que llegó aquí la película. Hasta que llegaron aquí los juegos. Y por supuesto yo quería ir a ver la película. Pero no podía. Siempre por H o por B. Es de esas cosas que siempre por un motivo o por otro. No la puedes ir a ver. De hecho el motivo final fue... Ya cuando el día por fin que fui a verla. La película. Justo el día anterior habían dejado de echarla. O sea, para que veáis la serie de cosas que te ocurren. Para que no la puedas ir a ver. Entonces, claro. Yo la película la vi ya el mismo año del estreno. Pero después. O sea, el estreno pero después. En un cine de verano. Y claro. Hasta entonces había que rellenar el hueco. Un poco con algo. Y ese hueco lo rellenaron básicamente dos cosas. Que las tengo aquí. Uno es esto. Este libro bajado y bastante hecho polvo. Que es el libro de Parque Jurásico. Como veis no es la edición original. Es una de estas del círculo de lectores. Esto se lo pegué yo. Ni siquiera traía el logotipo del este. Esto se lo pegué yo en la época. Está pegado aquí con celo. Y bueno. Créedme que si lo he cuidado bastante. Si esta sí. Es del uso. Porque es que yo no me he leído tantas veces un libro en mi vida. Me lo leí mil veces. Y por supuesto. Antes de ver la película. Yo fui el primer libro adulto que me leí también. Cuando poco después también. No sé si serían los 94 o 95. Es que llegaba a terminarlo y volverlo a empezar. Lo que no me ha pasado jamás en un libro. Bueno. Quizá con el segundo. Pero bueno. Una cosa brutal. Y otra cosa. Antes de la película. Fue esto. El juego de Jurassic Park. De Mega Drive concretamente. Porque. Entonces ni siquiera tenía todavía. No espera. Sí. Sí. No la tenía. Pero un amigo mío sí lo tenía. Y me iba todas las tardes con él a jugar. Entonces. Para mí. Jurassic Park empezó con el libro. Y con este juego. Que fueron las dos primeras cosas con las que tuve yo contacto. Luego ya sí conseguí este el mío propio y demás. Que eso ya lo contaré luego cuando lo enseño. Y eso. La película. Ya la vi en un cine de verano. Me acuerdo que era. Pues es uno de los cines al aire libre. Y había. Lagartijas correteando por la pantalla. Era así en un sitio de. De playa. Y oye mira. Pues a lagartijillas por allí correteando. Le daban un toque de realista a la película. Pues bueno. Por supuesto. No hace falta. Decir que me encantó. Y que me quedé totalmente enganchado. Porque es evidente. Después de otros años. Son los que. Me sigáis por Twitter. Sabéis que allí tengo puesto de nombre. Ian Marco. Es por algo. Además de eso. Decir que los que nos seguís por Twitter. Saben que él y yo. Llevamos dragones de Avatar. Como personaje que. Para reconocernos. Digamos que es nuestra imagen en internet. Aquí en el canal no lo hemos usado mucho. La verdad. Pero probablemente empecemos a usarlo. De aquí en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué dragones? ¿Por qué tal? Hombre. Nos encantan los dinosaurios. Es que. No hay otra vuelta de hoja. Y. Es tan chulo. Básicamente. Es una bonita manera de ilustrar. Nuestras personas. Que no sea con nuestro objeto feo. Sí. Así que. Bueno pues eso. De ahí viene todo. Es que a lo mejor llora la gente. Si nos ponemos la cara normal. Pues bueno. Ya digo que. Primer contacto con Jurassic Park. Fueron en el libro. Y el juego de Mega Drive. Concretamente el de Mega Drive. Y. A ver. Lo tengo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por supuesto. Cuando salió en VHS. Pues la tengo bien guardadita. Igual que la mía. La compré. Nada más salir. Muevecita. Dije. Se acabó. A eso le he podido ver la película una vez. En un cine de verano. Con todo lo que me costó. Conseguí verla. Que os aseguro que. Aquello fue como. No sé. O sea. Una lucha por intentar ver la película. Hasta que por fin la conseguí. Y dije. Se acabó. Voy a sacarla. La compré. Y dice a Ashley. No. Es que yo la vi tantas veces. Que ya se veía horroroso y tal. Esta llegó ya a tal nivel. Que sonaba. Como. Como. Los muelles de un colchón. Viejo. O sea. Ya la ponías en el. En el vídeo. Y. A la vez que estabas oyendo la película. Estabas oyendo de fondo. De hecho. Si ahora mismo la pongo. Seguramente le siga sonando. Si que funciona. Es la misma. Hombre. Hace mucho que no la he vuelto a poner. Además recuerdo. Un olor a plástico. Muy característico. Que aquí sigue todavía. No sé si la tuya olería así. No lo recuerdo. No recuerdo oler la cinta nunca. Si que huele. Mucho menos que en su época. Si que huele. Un olor a plástico. Raro. Enseñalo. Venga cámaras. Que puede ser. Que alguno que no esté viendo. No haya visto una cinta nunca. Puede ser. Muy raro. Bueno. Estos eran los Blu-Rays de antes. La cinta VHS. Hoy en día ya. La verdad es que me da un montón de nostalgia verlo. Pues aquí está. Y es la mía original. La que vi. Cientos y cientos y cientos de veces. Y cuando digo cientos. Pues no estoy exagerando. En plan decir. Un gritón de veces. No, no. Llevaba una hojita. Hasta hace. Bueno. La llevé durante años. Me iba apuntando. Cada vez que veía la película. Sumaba un numerito. Un numerito. Un numerito. Cuando dejé de contarlas. Que sería. Pues yo que sé. Más o menos cuando. La compré ya en DVD y demás. Muchos años después. O sea. Ya podéis imaginar. Hasta que salió el DVD y tal. Llevaba. Más de 300 visionados. De la película. Y bueno. Y de las otras. Ni os cuento. 300 y pico. Lo mismo. Todavía tengo el papelito por ahí. No sé. Pero tendría las cifras. Hasta claro. Que después. Después de aquello. La he visto. Bastante más veces. Es. Con diferencia. La película que más veces he visto en mi vida. O sea. Claro. Sumalía. Si llevaba 300 y pico. En la época. Más. Todas las veces que la habré visto desde entonces. Que no han sido pocas. Pues. Podéis ir sumando. Yo creo que ya la habré visto como 500 veces. Una cosa así. Probablemente. Eh. Llegué a tal extremo. Que me sabía la película entera. Entera. O sea. Yo podía ver la película aquí. Entera. Escena por escena. Diálogo por diálogo. No me hacía falta verla. O sea. A lo mejor estaba aburrido un día. No había nada que hacer o lo que sé. Le voy a ponerme a jugar Jurassic Park. ¿Qué hace? Pues viendo Jurassic Park. Y ya me la sabía. Cera por escena. Pero hasta los pequeños detallitos de. De cada sitio. Principalmente gracias a esta. A la cinta VHS original. Aquí la tengo. Como veis. Bien guardadita. Porque claro. Ahora ya cuando la queremos ver. Pues tenemos cosas más. Más modernas. Pero bueno. Y que no chirría. Y que no chirría. También tenía ya hasta algún fallito de sonido. Había unas partes de la película. Que hacían como eco. Cuando al decir ciertas frases. Ahora ya se me hace raro verla. Y no oír ese eco de fondo. Es como que si estuviera en una cueva. De repente decían una frase. Y blablabla. Seguía como. Ya distorsionaba el sonido. Y se me hace raro verla hoy en día. Sin eso. Digamos que fue un dinero bien impertido. No. Desde luego. Yo creo que. Que. Pocas veces. Un asiento VHS. Ha visto contarlo. ¿Y tú igual? Yo tres cuartas de la misma. Yo prácticamente la veía todos los días. ¿Lo veis? Y cuando no la veía. Estaba haciendo. Dibujando cómics de dinosaurios. Que es lo que hacía de pequeña. Cogía papeles. Me hacía viñetas. Tiras cómicas. Y luego las grapaba. Y hacía libros. O leyendo libros de dinosaurios en general. Porque me encanta la paleontología. Sí. O. No sé. Jugando. Que era un dinosaurio. De hecho. Me tenían que regañar mucho mis profesores en clase. Porque firmaba los trabajos. Esas cosas como tiranosaurios. No llegaba a esas cosas. Y es que se ha parecido un poquito rarita. La verdad. Para que no vamos a engañar. Pero bueno. Porque te estoy hablando a nivel de tercero o cuarto de primaria. Tampoco. Después ya. Lo llevamos unos añitos. Yo era ya más mayor. Sí. Pero bueno. Pues eso. La cinta. El libro. Y el juego. Luego fui conociendo también más juegos. Pude tener ocasión de... Si lo tengo por aquí. Pues está un poco expandido. El de Master System. Que lo tengo aquí. Porque yo sí tenía Master System. Y... Como ya digo. Jugaba en casa de un amigo al de Mega Drive. Y claro. Este ya es el que pude jugar yo en... En casa propia. Pero después del de Mega Drive. Que hay que decir que está bastante bien. Esta versión. Este es uno de los que he hecho. De los que tenemos repetido. Tiene Ashley por ahí. Otro. Igual. Pero bueno. Pues aquí está completo y demás. En su día. Yo solía cambiarlo. No era mío. El juego. Se lo solía cambiar a otra persona por otro juego. Y así me lo jugué. No entero. Porque claro. No me dio tiempo. Pero... Sí me lo jugué. Y ya bastantes años ya después. Pues ya sí lo conseguí. Dije. Bueno. Pues ya para mí ya lo tengo. Como juego de Master System es una pasada. A nivel técnico y demás. Y jugable. Está bastante bien. Y bueno. El de Mega Drive. Que lo tengo aquí. Pues... Es un juego. Que como digo. Después de haberlo he prestado. Conseguí el mío propio. De hecho. Es de los primeros juegos de Mega Drive. Que me compré. Cuando me compré la consola en el 94. Y yo creo que como que lo cambié. Vendí. O sea. Me deshice de él como dos o tres veces. Y siempre lo acababa recuperando. Lo echaba de menos. Es un juego que decía. Bueno. Pues ha salido tal juego. Me mola. Voy a ir a jugarlo. O mira. Encontraba este que también me gusta o lo que sea. Tenía que cambiarlo por algún otro. Pues a lo mejor cogía este. Y lo cambiaba por este. Y lo acababa echando de menos. Este juego. El de Mega Drive. Y al final acababa comprando otro. O cambiándolo por otro. Tampoco temprano. Para volver a jugar. Hasta que ya me hice con uno. Que es el... El que está por ahí. Que no es este. Es exactamente igual. No creo que es uno de los que tengo repes. Y no tenía manual. Lo tuve durante bastantes años así. Sin manual. Y luego vi este completo. Está nuevecito. Y dije. Bueno. Pues mira. Ya si lo tengo bien. Pues es un juego que me merece mucho la pena. Es importante. Y ya lo compré bien. Por suerte años después conseguí un manual suelto para el otro. Así que ahora los tengo completos. Pero claro. Es que dices. No. Si ya has conseguido un mejor estado. ¿Por qué no vendes el otro? Hombre. Es que lo tuve durante muchos años. Me da la pena. Pero bueno. Pues aquí está. El de Mega Drive. Ya que estamos con la primera película de Jurassic Park. Antes de pasar a las demás. Vamos a ir enseñando el juego que tenemos por aquí. De la primera. ¿No? Eso es. Mira aquí tengo. Por cierto. Que casi no la sacamos en el vídeo. Y pues se nos olvidaba. La banda sonora. Esta la compramos hace poco. Es increíble. Pero no sé si será alguna clase de reedición o algo. Debe de serlo. Pero. Lo reeditarían cuando sacan Jurassic Park. Seguro. No lo sé. Estaba el disco allí suelto. Además fue en la FNAD. Estaba el disco allí suelto. Y dijimos. Bueno. Pero ¿qué hace esto aquí? Y además de oferta. Bueno. La banda sonora. ¿Qué vamos a decir de la banda sonora? No se puede decir nada. Que no sea. ¿Qué es la opción? ¿Cuántas veces la habremos oído? Muchas. Aunque no en ese disco. Se está presentando. Pero. Esta. Sé que no. No espera. Esta es el mismo amigo con el que jugaba yo en el. Porque iba a decir que pensaba que era la misma. Que no era igual que la de la original. La de la época. Pero es que me he acordado que la que tenía mi amigo. Que era la que me dejaba. Que era el mismo con el que jugaba el de Mega Drive. Lo que tenía era un recopilatorio. De músicas. De películas. Y esa es la que me dejaba. Y venía esta. Venía de tiburón. Venían varias películas así. Y en un solo disco. Pero no la. No sé si será exactamente igual que la original. No será diferente. Pero bueno. No la hemos abierto. Porque hoy en día. ¿Para qué? Podemos abrir. Ponerla. Pero. Se la puede bajar a cualquier sitio. Lo que sea. Ya teniendo la original. Pues bueno. Vamos a ir enseñando juegos de la primera película. Ya que lo tengo ya mano. Porque estaba justo debajo de la esta. Este también lo compramos hace poco. Es el de 3DO. No tenemos 3DO. Pero es que lo vimos. Y dijimos. Ostras. Se juras y par de 3DO. Y estaba muy barato. No sé si eran 10 euros. Una cosa así. ¿No? Y dijimos. Bueno. Pues no lo vamos a dejar ahí. Hay que conseguir un día una 3DO. Sí. Además por lo visto. Está bastante chulo este. Tiene juegos muy buenos. La consola. No tiene un catálogo muy extenso. Pero hay muchos juegos. Sobre todo los juegos que después llegaron a Satur y a Playstation. Que vienen de 3DO. Y son tremendos ahí. Y nos molaría tenerlo. Bueno. Aparte por los suyos exclusivos. Como este. Este no es igual que ninguna otra versión. Este es propio de ella. Y tiene bastante buena pinta lo que hemos visto. Sí. Por ahí. Y demás. Tiene buena pinta. A ver si algún día conseguimos la 3DO y lo podemos jugar. Más juegos. De la primera película. A ver. Que tenemos por aquí. Ahí está. Por supuesto. El de Super Nintendo. Que ya lo hemos enseñado en distintos vídeos. Que es uno de los que tenemos repetido también. Está por ahí. De hecho está el otro ahí. He cogido el que estaba en... Más tocadillo yo creo. Pero si me lo alcanza Ashley. Que está ahí. No puedes. ¿No? Está lejos. Bueno. Está prácticamente igual. Están prácticamente iguales. Los dos. Pues el... Este es entonces el tuyo. Sí. El mío está allí. Bueno. Da igual. Vamos a sacarlo. Prefería haber sacado el otro. Porque está en mucho mejor estado. Como veis. Este está todo arrancado aquí. Pero el otro está nuevecito. Pero sacaré lo que no era. Pero bueno. Ya lo hemos enseñado en otros vídeos. En el vídeo de colección de Super Nintendo y demás. Eso que está también precisamente en el vídeo de colección de Super Nintendo está. Porque la mitad de los juegos que tenemos ahora no están en el vídeo. De hecho en el vídeo de colección de Super Nintendo sale el mío y no este porque este todavía no lo teníamos. Este lo compramos hace poco junto con otro que voy a enseñar ahí. Venían los dos juntos. Y dijimos bueno pues este ya lo tenemos. Pero el que nos interesaba era el otro. Mira me estoy viendo por ahí todavía el precio. Yo el mío de Super Nintendo lo conseguí hace bastante. De hecho yo creo que fue de los primeros de Super que me compré. Era más completo ya digo. Lo encontré así. Y bueno. No he jugado tanto como otros como el de Mega Ray. Pero me gusta bastante. Es un juego bastante curioso. La aventura así. A mí me gusta mucho. Visto desde arriba así. Está muy bien. Las partes en primera persona son impresionantes. Es muy parecido también a otras versiones que había en la época. Porque es de Ocean. Ahora enseñaremos aquí alguno más. Como el de Ness no lo tenemos pero el de Ness es muy parecido. Y lo estamos buscando. Lo estamos buscando por cierto. El de Ness lo estamos buscando. Si alguien lo tiene por ahí baratito y no lo quiere. Que nos avise. Aunque sea cartucho suelto. No importa. Nos puede valer. Pues bueno. Incluso aunque sea de otra región. No está de Ness el otro gato. Si tenemos ahí. Lo tenemos modiado. Ya lo he enseñado en algún vídeo. Pues eso. Este es el de Super Nintendo. Tu este si lo conocías. Obviamente. Antes de tenerlo. A ver que tal. Tengo buen recuerdo de mi infancia. De una vez que fuimos a casa del que entonces era novio de una de mis tías. Que bueno ahora están casados. Tienen hijos y tal. Pero al que de entonces era un noviete, rollete, no sé. Que fui. Yo me quedaba en casa de mi tía a veces que eran mayores que yo. Y era mayor pero eran jóvenes. Así que a ver yo tendría. No te pierdas tanto en esos detalles. Bueno yo que sé. Porque es interesante y hay que planar las cosas. No sé yo tendría a lo mejor 8 o 9 años y mis tías tendrían 22 o 23. Una cosa así. O 25 no sé. Eran jóvenes. Pero yo me iba con ellas a veces a su casa. Y una vez fuimos a visitar a su novio. Y mientras que no sé qué cojones estarían haciendo. Porque bueno. Prefiero no pensarlo. Me dijeron quédate de aquí con la consola. Y me quedé con la consola. Y era una Super Nintendo. Y tenía Jurassic Park y el Super Mario World. Y jugué mucho al Jurassic Park. Y me lo pasé muy bien. Y me cato. Bueno. Y ese fue también el primer contacto que tuve en mi vida con una Super Nintendo. Nada menos. Pues bueno. Más juegos por aquí de Jurassic Park. El primero es el que decía antes. Este es el de Amiga. También al ser de Ocean. Pues estas versiones son muy parecidas entre sí. No es como los de las consolas de Sega. Los llevaba la propia Sega. El de Mega Drive estaba hecho por Blue Sky. Que son los creadores de Vectorman. Pero el... Lo que es la licencia para los sistemas de Sega. Los tenía Sega. De hecho el arcade. El arcade de Jurassic Park es de Sega. Que tendrás tú que hablar un poquito del arcade. Una mijita. Pues mira. Ahora cuándo enseñé yo este. Pues nada. Aquí está el de Amiga. Ya digo. Es muy parecido al de Super Nintendo. Este lo hemos conseguido hace poco. Hace nada. Semanas. Siempre lo hemos querido tener. Y mira. Pues es uno de los que ha caído. Ya veis que pan en cajota grande. ¿Veis? Con su manual. Su bolsita. Oficial de USA. Con los disquetes dentro. Van aquí. Son tres disquetes. Es el inglés. Pero bueno. Dame tú. ¿Qué problema? No lo da igual. Pues aquí está. La mano sale bien de precio. Y como ya digo. Está nuevecito. A ver. Cuéntalo del arcade. Mientras voy sacando yo por aquí. Algún juego más de la primera. Pues yo el arcade de la primera película de Jurassic Park. Me da mucho un conocerlo. Yo mi contacto real con arcade de Jurassic Park. Ha sido con el de la segunda película. Con el Lost World. Que bueno. Ya hablaré de él luego. Pero la verdad es que el de la primera me encanta. También. Está muy chulo. Es un shooter on rail. De disparos. Pero hecho con sprites. Al estilo de Sega de aquella época. Y es bastante impresionante. Además tenía un mueble grande arcade. Que era como. De la System 32. De la System 32. Tenía un mueble grande. Que era como un coche de Jurassic Park. Que te montabas y disparabas y tal. Y está muy chulo. Me gusta mucho. La System 32 es una placa arcade brutal. Tiene unos juegazos increíbles. Ahí está el Sega Sonic. El Golden Axe de Duel. O sea. No. El Remix de Zader. El de Duel usaba la SVT. La que es Catur. La Titan. La Titan. Y la verdad que es una brutalidad arcade. El Outrunners. También es de System 32. Que a ver si Sega consigue algún día volverlo a emular. Si alguien puede solo es de M2. Y empiezan a reeditar esos juegos. Sí, por favor. Hay mucha joya ahí que se va a acabar perdiendo. Pues bueno. Aquí tenemos más juegos. El de Game Gear. El primer Jurassic Park de Game Gear. Tengo así el cartuchillo suelto. Hace bastante que lo tengo. Es muy palacio al de Master System. Prefiero el de Master System por un sencillo motivo. Aparte de por el típico zoom y demás. Es que el... No sé por qué. Pero en el de Game Gear cambiaron a protagonista. En el de Master System llevas a Alan Grant. De hecho es igual que en el de Mega Drive. Se ve que hasta ha hecho el sprite a partir del sprite del de Mega Drive. Pero el... Aquí lo cambiaron. Totalmente. De hecho parece como una tía o algo así. Rubia. No sé por qué. El caso es que se ve peor. Está menos definido el sprite. Es como que lo tuvieron que cambiar a última hora o algo así. Por algún motivo. Lo mismo protestaron los de Blue Sky. Porque habían hecho ellos el sprite en el de Master. No sé. Por el motivo que sea. Pero queda raro. De hecho es que le llaman Grant. Al final del juego le dicen. Muchas gracias Grant por salvarnos. No sé qué. No sé cuántos. Y dices. ¿No es Grant? No sé quién es. Pero... Curioso, ¿no? Sí, curioso. Pero bueno. Salvo por eso. Son muy parecidos. Yo prefiero el de Master System. Además los colores son así como más vivos. En este... Como Game Gear tiene más paletas de colores. De las que podré elegir. No que muestre más colores en pantalla. Sino que tiene más de dónde elegir. Pues se utilizan unos tonos como buscando más realismo. Un tono más realista. A mí me gusta más el de Master porque se ve más como dibujado. Más brillante los colores. Por lo menos en este caso. Prefiero el de Master. Tengo por aquí también... Esto es tuyo. ¿Qué es esto? Es una bizarrada. Básicamente. Pero cuéntalo. Es un pirata. De Jurassic Park. ¿Es el Jurassic Park de Megaday? Pirata. Pirata. Pero no solo mola porque sea pirata. Es que es diferente. La ROM está alterada. Sí. Le quitaron el logo de Sega. Y a veces salen artefactos chungos porque está editado malamente. Sin cuidado. Y probablemente ahí cortando a saco otros dos de código. Entonces es una cosa un poquito rara. Decir que este no lo encontró en otro amigo Spiderman. En un casco en verter. Creo que fue algo parecido. Sí. Más o menos. Una tienda de segunda mano. Una tienda de segunda mano. Y bueno. No es un casco en verter. Propiamente he dicho. Sí. Parecido. Y bueno. Pues aquí está. Está un poco destrozado por aquí atrás. Pero bueno. Pero bueno. Tiene caja. Que ya es más de lo que se puede decir de la mayoría de piratas. Sí. Sí, sí. Los piratas normalmente encuentras de cartucho. Y gracias. Y bueno. Aquí tengo el de Genesis. El primero. La versión del primero de Genesis. Que tengo que tener por aquí. A ver. No voy a sacar. No lo haya sacado. Sí. Ahí está. Vamos a ir haciendo lo que no se me olvide. Tengo tantas cosas por aquí ahora mismo. Y esto es un caos tan grande. Que espero no olvidarme de enseñar nada. Pues bueno. Es el mismo. Es el mismo. El de Megadrive. Pero americano. Este lo pude conseguir hace unos años. Lo quería por doble motivo. Mejor que me moraba. Tener el juego. Y segundo. Porque el europeo. Bueno. A ver. Los juegos concretos. Hay juegos muy específicos. Que no me importa tener. Así versiones de distintas regiones. Pero tienen que ser juegos muy concretos. Y bueno. Este. Uy. Se está impoluto. Uy. Se verá bien. Sí. Más o menos. No le estoy dando al zoom. Porque tengo la cabeza. Pero vale. Está perfecto. Bueno. Pues el otro motivo por el que quería este. Era porque cuando tú pones el pal a 60 hercios. Esos son los que están protegidos. Y está protegido porque la música la tiene adaptada para que no suene lenta. Entonces cuando lo fuerzas a 60 hercios. Te saltan la protección. La música se acelera. Cosa que evidentemente no pasa con este. Lo quería sobre todo para jugarlo en la Nomad. No sé si visteis el vídeo que subimos hace poquito de Nomad. Si no se recomienda. Si no está ahí en el canal. Vídeos específicos sobre la Nomad. Y pues quería este específicamente para eso. Me vino por cierto con un póster. Lo tengo allí puesto. Pero no os lo voy a enseñar porque no voy a mover la cámara. No. Porque está. Está allá atrás. Y bueno. Pues aquí está. Como no sea que luego le eche una foto y lo meta por ahí. Pero va. El de Genesis. Sobre el juego. Ya que no he dicho nada de cuando he sacado el otro. Pues bueno. Yo hay cosas que no entiendo. Que muchas veces se ve por ahí decir gente. De que si que malos eran los Jurassic Park. De la época de los 16 bits. Me acuerdo un número de Hobby Consolas. Me acuerdo que redactor era. Diciendo. Hay que ver como nos la colaron con los Jurassic Park de la época de 16 bits. Yo por más que lo intento. No recuerdo un solo juego de estos que sea malo. A ver. Te puede gustar menos o te puede gustar menos. Pero son flipantes todos. El de Mega Drive. El de Super Nintendo. El de Master System. El de Game Gear. Otro que tengo por ahí que lo voy a enseñar ahora. Y bueno. O sea. No sé. A mí este juego me encanta. La posibilidad de jugar con Grand. O con el Raptor. Sobre todo con el Raptor. Con el Raptor. Es tremendo. Tremendo. Es muy original. Muy divertido. El tema del Raptor. Y luego los dinosaurios están muy bien hechos. Los gráficos digitalizados estos que tienen. Están bastante bien metidos. No dan tanto alcante como en otros juegos. Y la música. La banda sonora. Esa tan tétrica que tiene. Y demás. Me acuerdo que durante años no conseguí pasarme el juego. Porque no sabía que había que hacer al final. Eso seguro que si alguno sabéis pasar el juego. O lo vais a decir. Vale. A mí también me pasó. Claro. Eran otros tiempos en los que no te podías meter a YouTube. Y decir. ¿Cómo se pasa esto? Y es que el final es bastante raro. Tú llegas. Y... Es en el centro de visitantes. Llegas. Y están los dos esqueletos de... De dinosaurio. Como en la película. Abajo hay dos velociraptores. Allí comiéndose los cuerpos de unos dilofosaurios. Y dices. Bueno. ¿Qué tengo yo que hacer aquí? En el momento que los raptores te ven. Saben que estás ahí. O sea. Te tiras para abajo. Están muertos. Están muertos. Porque son inmortales. O sea. Da igual con qué les dispares. Da igual con qué les ataques. Son totalmente inmortales. Vienen. En cuanto te tocan. Te matan. Y se acabó. Otra vez vuelves a salir arriba. Y luego vuelves a reintentar. Entonces. Claro. Yo durante años. Estuve probando cosas. Llegaba ahí. Probaba. Bueno. A ver si me lo consigo pasar. O sea. Yo era pasarme el juego. Para ver si ese día me lo conseguía pasar. Y nada. Era llegar. Es que no sé qué tengo que hacer. No sé qué hacer. No hay nada. Yo llegué a pensar. Digo. Lo mismo. Hay que hacer algo. Para provocar que salga el tiranosaurio. Como en la película. Y se los coma. O algo. Digo. Hay una ventana grande atrás. Digo. Lo mismo. Hay que hacer algo. Y sale el tiranosaurio por detrás. Y se los come. Algo. No lo sé. Pero no había manera. Y ya un día. Me fijé. Que cayendo. Justo entre los dos dinosaurios. Caes justo entre los dos raptores. Están de espaldas a ti. Están cada uno mirando para un lado. Caes justo entre los dos. Y dije. Bueno. Pues ya la hemos cagado. O sea. Fue caerme. Y veo que los raptores no me atacan. Uuuh. Será porque no me ven. Entonces. Dije. A lo mejor ya hay algo por aquí. Y me puse. Pues claro. Puse a atacarme. Ya se venían contra mí. Probé distintas cosas. Digo. Pero por aquí van a ir los tiros. Y ya probando las distintas almas que llevaba. Me dio por probar las granadas explosivas. Tiré una por encima de uno de los raptores. Le dio a la peana del dinosaurio. Y empezaron a caer huesos. Del. Del esqueleto. Y digo. Ya está. No hay más. Te empiezas a tirar granadas a las peanas de uno y otro esqueleto. Por alguna razón los raptores no se dan cuenta de que estás allí. Aunque hay explosiones. Y los esqueletos ya aplastan a los dos raptores y se acaba el juego. ¿Tú te lo llegaste a pasar? No. Nunca. Yo te he contado alguna vez cómo se pasa, ¿no? No. Es la primera vez que lo oigo. Yo estoy fritando. ¿Ah, no? No. ¿No te lo había contado yo? No. Y además, aparte de que no me lo haya pasado, yo siempre juego con los raptores. Nunca juego con él. Sí, bueno. Con el raptor me lo había pasado mil veces. Con el raptor no... Con el raptor el primero no me lo he pasado. El segundo sí. Ese problema. Pero con gran... Y lo saqué yo a base de años de intentarlo. De llegar allí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que...? Vamos a probar cosas. Nada. Claro. Hoy en día, pues no. Te coges YouTube y dices, ¿cómo se pasa esto? Ah, así. Pues ya está. Pero bueno. Las cosas que pasaban antes. Tengo por aquí también el asiático. Creo que lo conseguimos hace año y algo. Dos años, una cosa así. Es el mismo. Es el... El de Megadrive. Este asiático es una especie de mezcla. Ya lo enseñamos en... Yo creo que este sí. Si todos lo enseñamos ya en la colección de Megadrive. No ha salido ya en el vídeo de la colección de Megadrive. Creo que sí. Y si no, saldrán en el próximo. Pues es el mismo juego. Pero es un híbrido raro entre el japonés y el PAL. El cartucho es como los japoneses. La ROM que va dentro es la del PAL. La caja es parecida a la del japonés, pero con este logo aquí así como dorado. No sé, es una cosa rara. Lo vimos y dijimos, oye, pues... Para sacar. Es una versión rara así curiosa. Y para casa. Me gustaría tener el japonés también, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver si algún día... Nunca se sabe. Se consigue. Y creo que me queda solo un juego más de la primera película de Jurassic Park por enseñar. Y aquí... No es que sean los que existen porque nos faltan todos aquí. Sí, nos falta el de Game Boy, el de NES... ¿Cuál más? ¿Alguna versión de estas de ordenador? Hay versiones, sí. O de PC o algo así. Eso sí nos faltaría. Pero bueno. A ver si averiguo dónde lo he puesto. Porque esto ahora mismo es un pequeño... Aquí tenemos uno de ellos. Está ahí en el medio. En el medio, aquí. ¿Verdad? Sí. Desde aquí yo tengo una mejor visión que tú. Ahora mismo es una montaña urásica. ¿Verdad? Sí. Está fuera de plano, pero es la esencia del caos. Eso es, la esencia del caos. Así me gusta. Que sigas las enseñanzas del doctor Marcon. Pues bueno. Aquí está ya el que estaba yo buscando. El Jurassic Park de Mega CD. Claro, yo este... Como ya he contado alguna vez, yo el Mega CD me lo compré ya por el 95. En principio del 95. Aquí estuvo... Todavía le quedaba tiempo bastante de... Activo. Y... Fue más o menos por aquel entonces... No, tuvo que ser finales del 94 y principios del 95. Yo lo que recuerdo es que fue cuando salió este en concreto. No el Jurassic Park de Mega CD, sino este. La versión en castellano. La que viene doblada y traducida al castellano. ¿Y me torce? Si quieres, aquí en la esquinita. Los demás no los he enseñado, pero esto es una curiosidad. En la esquinita... Se ve. Si lo echas más a la derecha se verá mejor. Derecha, no izquierda. Esa es mi derecha, tu izquierda, aquí. Eso. Ahí. ¿Vale? Sí. Se ve el textito. Textos y diálogos en castellano. Vale. Este juego llegó aquí primero en inglés. Que hay mucha gente que me lo pregunta, así de paso ya lo aclaramos. Este juego llegó primero en inglés. Que es el que yo jugué. Porque, aunque fue justo cuando salió este, precisamente a raíz de que él salió en castellano, la gente ya no quería leer que estaba en inglés. Y lo vi barato y dije, pues ya está. Fue uno de los primeros juegos que me compré de Mega CD. El inglés. Y aquello era un espectáculo. Era un espectáculo. Yo creo que es el primer juego así de corte realista, cinematográfico, algo así, que jugué. O sea, hasta entonces eran todos juegos, pues jueguecillos, uno de los de la época. Patapomas. Todo lo que había jugado, plataformas, arcade y eso. Pero es que yo cuando vi esto, cuando veía las revistas, las fotos alucinaba. Pero digo, si es que te metes dentro del juego. Estás dentro del juego. Eres tú el personaje y vas dentro de él, como si fuera una película. Que no es en vídeo, hay que decirlo. Es una pedazo de aventura gráfica. En primera persona. Bueno, pues, cuando lo compré, no me decepcionó en absoluto. Dije, lo que se ve en las revistas es lo que tengo ahí. Y es tremendo. O sea, ya digo que era como... Es como una... Argumentalmente es como una secuela de la película. Empieza justo donde termina la película. Y alucinante. La banda sonora, los ruidos, los dinosaurios, los rugidos, los escenarios. Es un espectáculo esto. Esto es una maravilla. Esto si se tiene Mega CD, hay que tener esto. Bueno, evidentemente el que jugué en su día ya no lo tengo. Que era el inglés. Pero años más tarde conseguí este, el castellano. El que está en español. Español entero. Doblado. Es uno de los primeros juegos de consola, de consola. Doblados al castellano. Este y de hecho el Thunderhawk de Mega CD. Que lo tengo también por ahí. Esos son los dos primeros de consola doblados al castellano. Esos doblaron al castellano. Y aquí está. Voy a decir ahora que es una rareza de cuidado, ¿no? Voy a enseñarlo ahí por dentro. El disquito. Pues bueno. Como digo, conseguí este y durante muchos años he tenido el español. Pero claro, como que yo el que jugué en su día era el inglés. Pues digo, y bueno, me gustaría tener también el inglés. Para jugarlo exactamente igual a como lo jugaba. Además el doblaje... Bueno, podéis imaginar como es uno de los primeros doblajes. De la época, además en la situación en la que se hizo un poco... Tampoco es el mejor doblaje en la historia. Está bien, pero... Tampoco es el mejor de la historia. Sí agradece mucho que lo doblase. Porque en un juego así es importante. De hecho yo en aquel entonces muchas cosas de la trama me las enteré cuando ya lo jugué en castellano. Pero bueno. Pues buscando... Estaba buscando el inglés. El normal y no hay manera. Porque es que ya incluso el inglés es difícil de encontrar. Y un día en el... Yo creo que este ya lo enseñé alguna vez. Por ahí. En un cast converters. De por aquí. Llegué y estaba este. Y otro de Genesis que creo que era el E-Swat. Que lo enseñamos también ahí. Además estaban impolutos. Excepto por esto. O sea, lo por este roto aquí en el este estaba... Nuevo. Y digo, ¿qué hace esto aquí? Estaba barato. Y digo, ¿qué hace aquí el Jurassic Park americano? Bueno, el de Sega CD. Y por supuesto lo compré. Y digo, bueno, pues ya mató a dos pájaros de un tiro. En realidad tres. Porque bueno, tengo la versión... ¿Veis? Como le digo, la caja está rota. Pero por lo demás está impoluto. Digo, ya tengo la versión americana. Tengo el juego en inglés. Y además cuando lo juegas a 60 Hz. Pues lo puedo jugar bien. Sin problemas. Pues aquí está. El de Mega CD. Americano. Que ya digo que es una maravilla. ¿Tú este? Lo tengo pendiente. ¿Lo tienes pendiente? Bueno. Y mire que me encantan las Visual Novels y las aberturas gráficas. Esto encaja totalmente en lo que me gusta. Pero lo tengo pendiente. Este juego me acuerdo en su día que me desesperaba mucho, mucho, mucho la parte del Triceratops. O sea, el juego me encanta en general. Todo el este. De hecho me lo llega a pasar. Pero la parte del Triceratops la odiaba a muerte. Y la sigo odiando. Hay una parte que tienes que... Hay un Jeep or Cap. Y hay un Triceratops. Y tú tienes que darle a la bocina del Jeep. Para que el Triceratops en vez de atacarte a ti. Se vaya por el Jeep. Lo envista creo que son tres veces una cosa así. Y cae del Jeep una cosa que tienes que coger. Bueno. Una vez que lo has cogido. Tienes que coger corriendo una especie de inyector de esto, un tranquilizante. Y ponérselo rápido al Triceratops. Dices que es fácil. Que mecánica más sencilla, ¿no? Tocas la bocina. El Triceratops lo enviste. La vuelves a tocar. El Triceratops enviste así tres veces. Cae. Le pones el chisme. Y ya tienes lo que tienes. ¡No! Ojalá fuera tan sencillo. Yo no sé por qué. No sé si es que yo lo hago mal. O qué. Pero yo he probado de todas las formas. Y eso me lo conseguía pasar cuando el juego quería. Porque le daba. Luego he visto yo Gameplay por ahí se lo hacen a la primera. No sé. Yo digo que tiene que ser que haga yo algo mal. Pero era. Ya le daba la bocina. Ya le daba el Triceratops. ¡Pum! Le daba la hostia al G. Me miraba a mí. Le daba otra vez a la bocina. Me seguía mirando a mí. Le daba otra vez a la bocina. Empezaba a correr contra mí. ¡Pi, pi, 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 pi! Muerto. No sé por qué. Pasaba de mí. Una cosa rarísima. No sé. Será que hay que apartar el este. No sé. Yo he probado mil cosas. Pero siempre que llego a esa parte. Me toca reintentarla varias veces. Hasta que el juego le da la gana. Hacerme caso. De hecho. Creo que así del tirón. Creo que solo me lo he pasado una vez. Del tirón esa parte. Y tener que reintentarlo. Pero bueno. Será que algo hago yo mal, ¿no? Claro, algo será. Bueno. ¿De la primera película nos queda alguno? Los alternativos. No, pero esos van ahora. Ah. Os voy ahora. Con ellos. Así se refiere a esto. De hecho. Bueno, sí. Voy a ir directamente ya por ellos. A ver. Yo puedo contar recuerdos de infancia. Pero no con los juegos. Pues cuenta alguna cosilla si quieres. Libros. Tenía muchos libros de pequeña. Tenía la novela. No, la novela. Que como he dicho. Es la primera. No, esa no. Tenía la que tienes tú del dinosaurio. Esto que tengo yo aquí. Es la novelización de la película. Es decir. Era muy habitual. Sobre todo en la época. No sé si hoy en día se sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo. Sale una película. Ahora, Larry acaba de dar una patada espectacular a la cámara. Habréis visto saltar todo porque es que le cuesta estar sequieta. Es que se me duermen las piernas. Y a mí también. Pero tengo que moverla que me pican. Pero no le des patas a la cámara. Está demasiado cerca. Aquí no cabemos todos. Bueno. Ya decía antes que cogían, hacían una película basada en un libro y luego te hacían un libro basado en la película. Voy a poner bien la cámara porque se ha movido mucho. Por favor. Bueno, pues eso. En este caso hicieron eso. Y dicen, bueno, qué locura es esta. Bueno, pues básicamente está hecha a partir del guión. Mira, trae el precio aquí y todo en pesetas. Este me lo compré en su día. Ya tenía el libro original. Tenía la película. Y dije, ¿para qué me voy a comprar yo eso? No le veo mucho sentido, ¿no? Pero dije, venga. Vamos a ver. Y menos mal que lo hice. Porque aquí, gracias a eso, conocí yo la escena eliminada de lo del Triceratops. Porque esto es como si fuera el guión original. Y está la escena eliminada de lo del Triceratops en la película. Ahí está la escena cuando van a curar al Triceratops. Que dicen, bueno, voy a investigar a ver por qué, no sé qué tal. Nunca lo aclaran. Nunca lo aclaran. En el libro original, en el de Michael Cripton, sí. Dicen, pues mira, pasa por esto, comen piedras. Al comer las piedras comen las vallas estas. Por eso es que lo hacen cada cierto tiempo. Te lo explican. Pero la película no. Y siempre quedaba eso en el aire. Y yo, qué raro. Qué raro. Pues aquí sí. Está la escena. De cuando explican por qué el Triceratops se enferma cada X tiempo, misteriosamente. Y eso se supone que estaba en la película y lo cortaron. Y no entiendo, porque sabemos que hay más escenas cortadas de la película. Como al principio cuando van en el jeep. Cuando ven el primer dinosaurio, el brachosaurio. Que ahora se queda ahí la escena esa que se quita las gafas y demás. Que luego coge a él así de la cabeza. Él ya está mirando una hoja. Y diciendo, esta hoja, no sé qué que hace aquí. Pues cortar una escena en la que va el jeep. En mitad de la jungla. Y se ve como ella saca el brazo. Y hace, zas. Y coge la hoja de un este. Eso se veía en los primeros trailers. Esas escenas se ven los primeros trailers. Anda por ahí. Sí. Pero yo que no entiendo es por qué no la meten. En las reediciones que ha habido. Con todas las reediciones que ha habido. Además que son escenas que no cambian la película. Pero la aportan datos. Claro, son importantes. ¿Por qué no las han metido a lo largo de los años? Mira que han tenido ocasiones. Y es que ni como extra, yo creo. Nada. Yo no sé si es que la del Triceratops extra se ha perdido o algo. Espero, quiero ver que no. Pero que yo sepa, está filmada. O sea, la filmaron. La cortaron. Y la del bebé Triceratops. Bueno, pero esa sí que no la llegaron a hacer. ¿O sí? Pero tenían animatrones. Pero no la llegaron a firmar. O sea, si es una escena que no llegaron a firmarla, vale, lo entiendo. Pero una que ya tiene filmada. Es que con la segunda también lo hicieron. Y luego ya entraremos a hablar del mundo perdido. Pero con la segunda también lo hicieron. Y yo no entiendo por qué no meten esas escenas. Lo suyo es que cuando tú te compras hoy en día una película, tengas opción de verla original o con las escenas eliminadas. Y que te metas en la película. O al menos que estén mínimo como extra. Que veas la película normal y te venga extra escenas eliminadas. Como salen muchas películas. Pues nada. No hay manera. Bueno, vamos con los juegos que decías, Lee. Bueno, no iba a contar yo anécdota del libro. Ah, venga, sí. Me ha saltado con eso. Me da cuenta. Pues eso. Cuando yo era pequeña me gustaba mucho Parque Jurásico. En aquella época leía muchísimo. Pero a nivel que tenía mis padres arruinadito. Porque les obligaba a comprarme un libro nuevo cada semana. Y me los bebía. Pero libros en general, ¿eh? No solo de... No, no solo de dinosaurios. En general. Muchos eran de dinosaurios. Pero bueno. Libros en general. La cosa es que me acuerdo que fuimos a una tienda, no sé. Había varios libros de Parque Jurásico. Yo por aquel entonces ya me había leído la novela adulta. Y te estoy diciendo que me había leído la novela adulta con seis años. O una cosa así. La de Michael Crichton. La de Michael Crichton. Cuando dice novela adulta se refiere a la de Michael Crichton. No sé por qué dice la adulta. Por eso, por lo que voy a decir ahora. El libro, por cierto, si nunca lo habéis leído, lo tenéis que hacer. O sea, es que es la película y diez mil millones de cosas más. De hecho, ¿tú qué opinión tienes del libro? A mí me gusta más que la película. Aunque la película tiene cosas muy buenas. Pero el libro me mola más. Bueno, luego hablaremos de entrada del libro. ¿Termina lo que estás diciendo? Eso. Por lo que digo novela adulta. Porque fuimos, había un montón de libros de Parque Jurásico y me compré varios. Me compré una adaptación juvenil infantil de la película o de la novela. Por eso digo la novela adulta. ¿No era esta? No, no era esa. Era una versión especial para niños. O sea que encima había más. Sí. Me compré un libro grande con el plan infantil también de estos. No era desplegable pero era de estos típicos aslas, típico infantil que te vienen un montón de fotos. También de Parque Jurásico con cosas de dinosaurios, explicando datos de dinosaurios, explicando cosas de la película y tal. Que recuerdo dos cosas. No sé si venía adentro o no. Pero recuerdo de aquella época. Tiene también los storyboards de la película en un papel amarillo. Que creo que venían con alguna cosa. No sé si eran con los típicos fascículos del dinosaurio. Creo que sí. Creo que sí. O no sé. Pero los tenía. Y creo que los sigo teniendo. Y una maqueta de un brachiosaurio con papiroflexia. Que era también, no la hicieron. Pero tampoco te pierdas en todo lo que tuviste. Porque yo también tuve muchos muñequitos y muchas cosas. De hecho teníamos un montón de muñecos. Yo muñequitos no tenía. Tenía a la gran, tenía un teranodon que movía las alas así. Tenía un dilofosaurio que echaba agua. Estaban muy bien hechos además. Seguro que están por ahí por internet porque a los de los muñecos oficiales. Pero si nos perdemos en todo eso va a durar el vídeo 5 horas. Que llevamos ya una. Yo muñequitos no tenía porque eran juguetes para niños y no te los podemos comprar porque son para niños. Sí, bueno. Me tocaban mucho los huevos. Cosas del machismo social. Pero bueno. Que... Esa era la historia, ¿no? Y la maqueta. Sí, si yo también he tenido. Lo que iba a contar la maqueta es que era una maqueta oficial de Parque Jurásico. Sí, sí. Y recortable que tú tenías que recortar y recortar. Y yo he tenido lo de Dios y mi hermano tenía un Triceratops que tenía un agujero que se lo quitaba para que con el tiranosaurio pareciera que le arrancara un trozo y se le había las costillas y todo por dentro. Y había mil cosas. Ya lo he dicho antes, había mil cosas. Era Navidad y nos persiguió la tuna. Cuando fuimos a comprar. Bueno. Pues nada, mientras Alice se pierde en sus recuerdos de infancia, vamos a seguir enseñando los juegos que es lo que estaba enseñando antes. Estas versiones alternativas, podríamos decir, porque la secuela oficial, el mundo perdido, tardó bastante en llegar. Entonces supone que no iba a tener secuela y evidentemente a raíz del éxito que tuvo, pues Krypton se vio casi obligado a hacer una secuela. Que ahora hablaremos de ello. Y además hablaremos del libro también. Y claro, mientras llegaba, pues en juegos, como había tenido mucho éxito, sacaron sus propias secuelas. Pero vamos a sacar nuestras propias secuelas con casinos y furcias. Pues aquí está. En Mega Drive hicieron Jurassic Park Rampage Edition, que es la continuación directa del primero que he enseñado. Es de la misma gente, se juega prácticamente igual, pero tiene bastante más acción. Y a mí me gusta mucho más. También es más bestia. Aquí, antes de los dinosaurios, normalmente los dormías, aquí los revientas. Y también puedes jugar con el raptor. También la opción del raptor. Y la verdad que el juego es tremendo. A nivel técnico y gráfico y demás, pues está muy bien. Está muy bien. Yo como continuación del otro, me gusta bastante. Respeta mucho además la trama, lo que es la parte de la trama, la continúa igual. Tanto como lo dejó. Es una secuela en todos los sentidos. Del juego original de Mega Drive. Y bueno, hay gente que le choca, como Ashley por ejemplo, en el caso de que sea más de acción que el otro. Pero volvemos a lo que hemos hablado mil veces. Que porque un juego tenga más acción que otro no tiene por qué ser malo. Como he dicho mil veces en los vídeos de Resident Evil. Es que hoy en día se vende la historia de que si un juego tiene más acción que otro, pues ya es malo. Pues no lo entiendo, pero bueno. Este es un ejemplo de que no. El juego está bien. Por lo menos a mí me gusta, me parece tan bueno como el primero. A mí me gusta más que el primero. Ya, pero a mí no. A mí me parecen igual de buenos. Y este otro que tengo aquí es el Jurassic Park 2. El Caos Continuo. Este es el que conseguimos con el otro Jurassic Park 1 de Super Nintendo. Que se ni ahora, que dije que había conseguido otro. Habíamos conseguido otro juego con él. Este juego hemos estado detrás de él muchos, 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 muchos años. Y es imposible. Es imposible. Porque era raro, era caro, era difícil de encontrar. Por no decir imposible. Y más aquí. Y eso que este que tengo aquí es multidioma. Se ha hecho bien aquí en español con algunas ratas bastante gordas. Pero bueno, ahora vamos viendo. Pero el juego es una pasada. Es un juego de acción así de colateral, modo cooperativo. Una especie casi como de contra. Quizás no disparas tanto, pero es de acción así, de disparos. Y gráficamente es espectacular. A nivel técnico es muy bestia. Es espectacular. La intro animada que tiene. Que es una intro animada. Que los personajes hablan. O sea, hablan. Los personajes cuando dicen algo, hablan. Con voz. Es espectacular esto. Yo desde la última armada de Super Nintendo. Y aquí no sé por qué se distribuyó de mala manera. Y es muy difícil de encontrar. Pero esto es una maravilla. Una maravilla. Yo creo que es de los mejores juegos que ha habido de Jurassic Park. Un espectáculo. A la gente que lo critica. Porque dice, no, es que me gustaba más que el primero. Que era de aventuras. Que lo cambia mucho. Bueno, claro, es que es distinto. Curioso porque el Mega Drive pasó al revés. El primero. Bueno, no el Rampage Edition. Pero el último de Mega Drive es una aventura. Y el primero era de acción. O sea, de plataformas y disparos y plataformas. Visto desde arriba. Bueno, bueno. Ya digo, esto es una maravilla. Si no lo conocéis. Ya tardáis. Y bueno, lo conseguimos a buen precio. Junto con el otro. Y aquí está. Está completo además. Hoy lo tengo metido en una cajita protectora. Que lo nuestro nos ha costado conseguirlo, ¿eh? Mucho. Mucho, bastante. Más de lo deseable. Pues es una pena porque es un juegazo. Conseguimos, lo conseguimos. Pues estas son las secuelas en juego. Bueno, lo que estábamos diciendo antes del libro. El libro original de Crichton. Si no lo habéis leído, lo tenéis que leer. Si os gusta un mínimo Jurassic Park. Digáis, es que me hace muy pesado. No, no. Es que le da mil vueltas. De hecho, a mí cuando me viene alguien y me empieza a hablar de Jurassic Park. Y le digo, ¿pero te has leído el libro? Ah, no. Yo solo he visto las películas. Digo. Entonces. Pues no conoces Jurassic Park. Lo siento. La película es un peliculón y todo lo que tú quieras. Pero es que... Es comida rápida. Comparado con esto. En la profundidad que tiene, los personajes, las situaciones que cuentan, las escenas que salen. Es mucho más crudo también. Las escenas que salen en la película. Sí, esto es bastante más... Por eso decía Ashley lo de adulto antes. Es más serio. Y en fin. Bueno, adulto es porque es un tochazo para haberse lo leído teniendo 6-7 años. No sé. Y con esa edad mucha gente está aprendiendo a leer. Mi mamá me mima y yo me leí porque es Jurassic Park. Esto es una maravilla. Es una maravilla. Yo no concibo que a alguien le pueda gustar un parque jurásico. O Jurassic Park si lo preferís. Sin haberse leído el libro. Y hay mucha gente que está en este caso. Y además es que hay muchas cosas del universo, de las películas. De cosas que pasan después. Por ejemplo en Jurassic World. Sí, exactamente. Es un problema que luego... Que vienen del libro. Después hablaremos cuando hablemos de Jurassic World. Y de las secuelas. Hay muchas escenas y cosas de las siguientes películas. Que están sacadas del primer libro. Escenas. Y cosas. Y muchas de las cosas que no se entienden de las secuelas. Que la gente viene quejándose de ellas. Sobre todo Jurassic World. Que ya hablaremos luego de ellas. Vienen de aquí. Del libro. Entonces te viene alguien y te dice. Es que pasa esto. Eso no es Jurassic Park. ¿Te has leído el libro? No. Ah, pues entonces no me digas más. O sea, en serio. Si queréis entender Jurassic Park y hablar con propiedad. Librito al canto. Que tampoco será tan difícil de encontrar hoy en día. Hay reediciones. Hay millones de reediciones. ¿Eh? Veis una librería. ¿Tenías el libro de Jurassic Park? Sí. Ahí tienes una pila. Trae. Y te lo lees. Aseguraos de que es original de Cripto. No una novelización de estas o algo de eso. Pero bueno. Hay que leérselo. Eso hay que leérselo. Si se quiere hablar de Jurassic Park con propiedad hay que leérselo. Ambos. Ambos, sí. Ahora vamos. Y bueno, yo creo que de la primera ya no nos queda mucho más por decir, ¿no? Podemos ir pasando al mundo perdido. ¿O quieres tú comentar algo más? La vida se abre camino. Sí. La película ya digo que, bueno. El personaje de Malcolm habrá que diga, ¿por qué es tu favorito? Y tal, hombre. Me identifico mucho. Muchas cosas con él. Puedes contarlo. Sí. Ya lo... Sí. Bueno, le iba a decir con los del mundo perdido. Pero el principal motivo es que él dice, no hagáis esto, que os va a pasar esto a otro. Nadie le hace ni puto caso y acaba pasando. Básicamente, ¿no? Bueno, él odia tener razón siempre. Y es un sentimiento que me... Familiar. Dirá, hola, qué prepotente. Siempre tienes razón. Que no sé qué. No, no. Cuando odias tener razón siempre es por algo. Porque dices, por favor, no hagas esto que vamos a sufrir todas las consecuencias. Ah, gorero, que no sé qué. Y luego pagas tú el pato con todo el mundo. Y hasta, hostia, pues tenía razón. Tenía que haberte hecho caso. Pero nadie me hace caso nunca, ¿verdad? Yo la primera. Tú la primera. Tú la primera. Es como Sara Jardín. Sí. Curioso. Pero bueno, pues eso, pues... Mi amigo Ian Malcolm, en general, no solo el de la película de Jeff Goldblum, que es genial. Es decir, que el del libro es diferente. El del libro es diferente. O sea, el de la película tiene su toque de Jeff Goldblum. Y se nota. Pero son geniales los dos. Me da igual si es el del libro o el de la película. Por eso es un personaje que me encanta, porque dices, joder, son tan diferentes entre sí. Según la película o el libro. Pero es que me gustan los dos. Da igual. Y bueno. Pues eso. ¿Algo más de la primera? ¿Alguna escena que tú quieras remarcar? Bueno, todo. Es que si me pongo a hablar de crear escenas favoritas o a soltar para hacer la película. Cualquiera que no haya visto la película tiene que ver. Sí. Es una película que hay que verla. Puede gustar o puede no gustar, pero es una película que hay que verla. Se tiene que ver. Marcó un antes y un después la historia del cine. Sí, en general. Los efectos y lo que no son los efectos. La película que todavía la pones hoy en día. A ver qué película puede decir eso. Que hay películas que las vas a ver al estreno y dices, Dios mío, vaya efectos CG. Parecen dibujados ahí a lápiz. Y esta, en cambio, la pones hoy en día. Veinte años después. Más. Más de veinte. Pero es redondeando. Y es que dices, es que es perfecto. Es que es perfecto. Es que no canta. El CG no canta. No canta lo más bien. Está perfectamente integrado. O sea, dicen, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo está hecho esto? Yo no sé, pero es espectacular. Mira que tiene su mérito. Pues bueno. Nada, digo, no vamos a repeternos ya más también en la revolución y todo eso porque son cosas que ya conoce todo el mundo. Y si no las conoce, las debería conocer. Pero bueno, juegos ya sí que no nos quedan más, ¿no? Y la expectación moral que... Sí, 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 tiene mucha profundidad, mucho mensaje secundario, sobre todo en el libro. Leeros el libro. Por favor, si no os habéis leído el libro lo tenéis que leer. Ya porque os leéis no os van a salir los ojos de las cuencas y os van a explotar, no leeros. Se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo. Es que tampoco cuesta tanto. En un par de tardes te lo lees. En larguito, pero bueno, en unos días te lo lees. Si nosotros no éramos capaces de leerlo y comprenderlo oyendo pequeños, bueno, tú más pequeña que yo incluso... Hombre, yo con las relecturas de más mayor he pillado más cosas, pero siendo pequeña lo entendí y lo pillé prácticamente... Lo entendí el libro. Hay cosas demasiado a lo mejor abstractas que de pequeño no las entiendes, pero luego ya el mayor le dices, hostia, por ahí. Y tiene un mensaje muy profundo. Y el segundo libro también. Y ya con esto nos vamos al mundo perdido. ¿Cómo recuerdas tu contacto con el mundo perdido? ¿Sí que lo recuerdas? El juego. El juego. O sea, pero el mundo perdido en general, película y todo, como lo... Es que yo pienso en el mundo perdido y se me... No, pero ¿cómo lo conociste? Hombre, porque estaba pendiente. Pero la película y todo, ¿no? La película, pero no fui a ver las cines. ¿Pero qué fue lo primero que hiciste? Lo primero... la primera interacción que tuve con el mundo perdido... Creo que el juego. El de Arcade. El de Arcade que es espectacular. Sí. También es de Sega. Ese ya utilizaba la Model 3. La Model 3. Creo, no estoy segura. Porque tengo recuerdos difusos. Recuerdo... De... Quería ir a ver el cine, pero al final no podía ir por lo que fuese. Yo tengo muy claro mi primer contacto con el mundo perdido. De hecho, lo tengo en las manos ahora mismo. Por supuesto, estuve pendiente de todo lo que decían que le iban a sacar, que iba a haber otro libro, que luego iba a haber película y demás. La vi en el Canal Plus, eso seguro. Pero mi primer contacto con el mundo perdido es esto que tengo aquí en las manos. No es una canotula rota. ¿Qué es esto? ¿El libro? No. Esto es una demo. Como una demo de los juegos. Pero del libro. Que venía... Creo que era en una revista. No me preguntéis qué revista, porque hasta ahí sí que ya no me llega a la memoria. Este mismo que tengo en las manos. Me contacto con el mundo perdido. Y es una demostración. Creo que son los dos. El primer capítulo, el segundo capítulo. Del libro. Del mundo perdido. Como una especie de anticipo, de prueba, para que lo... Como lo que es una demo de un juego. Se sigue haciendo. Yo lo veo a veces por ahí. Bueno, pues... Yo me enteré de eso y dije, trae aquí. Me lo leí mil veces. La demo hasta aquí. Reservé el libro en la tienda. Que yo eso no lo he hecho jamás con ningún otro libro. Fui a una librería. Lo reservé. Para que el día que saliera a la venta, llevármelo. Después de haberme leído esto mil veces. Que ya veis tú, ya veis vosotros lo que es. Era además terminarme el libro primero y empezarme esto. Y así, así. Y digo, verás tú las ganas cuando voy a coger el otro. Y aquí lo tengo. Comprado nuevo en librería. Reservado el mismo día del lanzamiento. Sí, esto se lo pegué yo. El logo del mundo perdido aquí. De hecho, tiene otro aquí detrás. Se lo puedo quitar. O sea, tampoco penséis que me lo cargué. No, queda más personal. Me lo personalicé. Después hay reediciones que ya tienen el logo del mundo perdido oficial de la película aquí. Es igual, pero con este aquí. Pero esta es la primera edición. Reservado, entiendan. Evidentemente. No podéis imaginar de veces que me leí esto. Y además es que era terminar el primero. Leerme el primero, leerme este. Leerme el primero, leerme este. Una y otra vez, una y otra vez. Y me encantó, pero por todos los lados. Estoy hablando ahora mismo del libro. ¿Tu libro te lo has llegado a leer? Obviamente. ¿Cuántas veces? Muchas. Bueno. No las he contado, pero muchas. Os digo lo mismo. Lo mismo que... Mira, dé un poquito de polvo. Os digo lo mismo que con el primero. Si queréis meteros a criticar Jurassic Park, lo que sea una secuela o lo que sea, primero leéis los libros. Y digo los libros. Por lo menos el primero. Pero este también. A mí me gusta más este que el primero. A ella le gusta más este que el primero. Bueno, a mí me encantan los dos por igual. Esto es un espectáculo. Un espectáculo. Y si estáis diciendo, bueno, es que la película, no sé qué, no sé cuántos, olvidaos de la película. Vosotros cogeos y leos esto. Precisamente porque el libro y la película no tienen mucho que ver. No. Tienen pequeños puntos en común, pero si en la primera película y el primer libro ya están... Hay una distancia importante. En este yo creo que la hay incluso mayor. Y bueno, el mensaje y todo eso... Ya decía antes que Crayton lo hizo un poco como a la fuerza. De hecho, resucitó a Ian Malcolm. Para la primera. Para el libro. Bueno, es un spoiler, pero bueno. Pero eso se sabe. Se sabe. Para el libro. Porque el final del primer libro muere. No, es que el problema es que el primer libro, el final ese, respecto al Malcolm, es un poco abierto. No se queda claro definitivamente. Entonces tiró de eso y aprovechó para volverlo a poner aquí. O sea, no es que sea un spoiler. No es que pase esto y digas, hostia, ya me lo he fastidiado. Pero bueno. En este... Ya digo que él no contaba con hacerlo. Y dices, bueno, pues ya que va un poco forzado, a lo mejor no lo ha hecho también. En este aprovechó a decir, sí, yo te voy a hacer una secuela de Jurassic Park. Y te vas a cagar. Te vas a cagar. Pero te voy a contar otras cosas. Te voy a contar... Voy a ampliar la historia del original en el subcontexto que tiene. Y te voy a hacer prácticamente algo distinto. Algo diferente. De verdad que os lo tenéis que leer. Este y el otro. Al igual que el otro, no creo que sea muy difícil de encontrar. Y los personajes, el contexto, que es la película. Que ahora vamos a hablar de la película. La tengo aquí en VHS. Por supuesto, comprada nada más salir. Esta sí que me fui al estreno directamente a verla. El día que se estrenó, la primera sesión de la mañana, allí estaba yo, el primero de la cola. En el cine que me pillaba más cerca. Según. O sea, pesadlo. El día del estreno, primera sesión, el primero de la cola. A primera hora de la mañana, allí estaba yo. Una de las peores personas en España en verlo. Probablemente. Claro, excepto lo que a lo mejor la vieron en una Premiere o cosas así. Pero el primero que pagó, de los primeros que pagaron su entrada en España y fueron a verla, fui yo. Luego la vi varias veces más en el cine. Por lo menos dos o tres veces más. Tres, creo, en total. Y por supuesto, pues cuando salió en VHS, aquí la tengo, el mismo VHS que compré yo en su día, el nuevo, nada más salir. Aquí está. Y lo mismo que la primera. Esta ya no olía tan raro. Aquí la tenéis, el VHS del mundo perdido. La vi mil veces, me vi la otra mil veces. Y aquí la tengo. ¿Qué pasa con la película? Que mucha gente la odia. O le parece que es una mierda, o que no le llega la suerte de zapatos a la original y demás. ¿A ti qué te parece? Es mi favorita. Lo siento. ¿Es tu favorita? Es mi favorita de las cuatro. ¿La película? Sí. ¿Aplica por qué? Bueno, mi protagonista más y en buen marco, que me encanta. Está Sara, que me encanta. Los velociractores tienen un papel muy interesante. Porque no salen mucho rato, pero cuando salen es muy intenso. Y vale, si me decía, sí, en la primera también. Y en la tercera tienen más protagonismo todavía, sí. Pero los ractores de la segunda, digamos que son especiales un poco para mí. Por el diseño que tienen, que es el que más me gusta. Porque parecen más de inónicos que velociractores alterados raros como en la primera. Que para que no lo sepa, lo que sale en Parque Jurásico no es un velociraptor. No. Por mucho que lo llamen así, no es un velociraptor. Serán más pequeños. Son mucho más pequeños. Los velociraptores reales, el velociraptor mongoliense, es mucho más pequeño del tamaño de una gallina. Lo que pasó para que en Parque Jurásico en la primera pusieran ese bicho, aparte de porque es más impresionante para el cine y tal, es porque en aquella época una de las teorías punteras que había en la paleontología decía que dentro de los dromeosaurios, que es la subespecie de la que están los velociraptores y otros dromeosaurios, era todo una misma especie, pero con diferentes subespecies. Y todos los llamaron velociraptores. Entonces, bueno, no todos, pero digamos, al menos las dos especies estas concretas, sí. Que uno era el velociraptor mongoliense, que es el velociraptor, y otro era el velociraptor... no me acuerdo. El que hoy en día conocemos como Deinonychus. O Deinonychus. ¿Vale? Deinonychus. El Deinonychus. Creo que era eso. Era velociraptor Deinonychus o algo así. No me acuerdo ahora mismo, ya tengo un vacío de más venidos de repente a la mente. Vale, pero no te enrolles, venga. La cosa. Que el Deinonychus, o Deinonychus, o Deinonychus, como quieras llamarlo, es mucho más grande, es casi tan grande como el de la película, pero no tan grande. O sea, te puede medir aproximadamente un metro cincuenta o una cosa así, y es mucho más parecido. Hay algo respecto a eso, recuérdame luego que no se nos olvide cuando hablemos de Jurassic World, sobre el tema del tamaño de los girosaurios y por qué están hechos así. Sí. El caso. Que para la película dijeron, vamos a coger esta subespecie de velociraptor, y por eso la llamaron velociraptor en el libro. En el libro se llama velociraptor por eso. ¿Qué pasa? Cuando hicieron la película, dijo Spielberg, uy, este bicho está bien, pero yo lo quedé un poquito más grande y quedé un poquito de más miedo. Más grande. Con más dientes. El caso. Dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más grande, no pasa nada, si no es cierto, tal, ya no hemos follado al dinosaurio. Total, da igual. No, bueno, pocos dinosaurios de Parker Jurásico están recreados fielmente a como era. Pues no es decir ninguno. Pero eso tiene su explicación y luego lo vamos a explicar. Sí, luego lo vamos a explicar. Tiene su explicación dentro de la saga y del libro y de todo. Sigue con lo que estás contando. Pero bueno, vamos a hacerlo así un poquito más grande, más guay, venga, vale, pues lo utilizamos así. Y resulta que al muy poquito de empezar a rodar la película, los paleontodos descubrieron una nueva especie de dromeosaurios que se llama yutaraptor, que es como los de las películas. Mide aproximadamente 2 metros, 1,82 metros. Sí. Y son los de las películas, básicamente. Es decir, salieron en la película antes de descubrirse. Exactamente. Lo cual le daba fuerza, ¿no? En plan, esto es el que clonaron y no lo sabían, lo llamaron velociraptor porque se parecía y luego no, es que era una especie que todavía no se había encontrado. Quedó hasta bien. Pero bueno, que el mundo perdido, ¿qué pasa con la película? Que me encanta. Que te encanta. Sí. Yo no voy a llegar tanto como Ashley a decir que sea mi favorita de la saga, pero me gusta tanto como la primera. Es que me impresionan mucho todas las escenas. Yo comprendo que no es tan buena como la primera, eso yo sí lo comprendo. Bueno, pero eso es imposible. O sea, olvidaos. Nunca, 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 nunca jamás va a haber otra película como la primera. Nunca. Va a haber, puede haber cosas parecidas o iguales, pero nunca algo que la supere. No va a haber. No, no hay. Lo siento. A mí es que de la segunda lo que me gusta mucho es que muestra a los dinosaurios como animales. Sí, a eso vamos. Por ejemplo, los tiranosaurios, cuando buscan a las crías, como ves como huyen en estampida los herbívoros, el comportamiento de los rastores, se ve que son animales, no son monstruos. Eso es algo que hablaremos después, no te pierdas de adelante. Pero bueno, el tema de la película, yo sé que tiene sus fallos. O sea, un fallo de trama incluso un poquito notable. Como por ejemplo el cambio de repente de actitud de Ian Malcolm. No, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, me llevo a mi hijo, me llevo a mi hijo, me llevo a mi hijo, me llevo, me llevo, aparecen los soldados. Venga, vamos a salvar a los dinosaurios. A ver si le da igual a los dinosaurios, le da igual todo. Solo quiere sacar su culo de la isla y a la gente que quiere y de repente, pues no, venga, ahora yo soy el héroe y voy a salvar a Keto Bicho. Es un cambio un poco tal. Y bueno, la parte de la locura que hace, de soltar a todos los dinosaurios. Sí. Una vez que los tienen los otros, vale, está muy bien, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuánta gente muere a raíz de eso? ¿Eh? Y que lo matan los protagonistas. O sea, todo el que muere en esa película. La víctima de un dinosaurio, a partir de que sueltan los dinosaurios, es por culpa de los protagonistas. Son el Nedry del mundo perdido. Cuando os enseñan las cosas de la primera, se te ha olvidado enseñar a los rúgeles. No, pero espérate, eso ahora lo vamos poniendo. Vale. Tengo por aquí, no porque es que son packs. Hombre, tengo por aquí una suelta, a ver si la encuentro, que nos regaló nuestro amigo Lorca Isaac. Le mandamos un saludo, que debe ser de algún pack. Y bueno, pero es la primera. Es la única que tengo suelta que podría haberla enseñado, pero bueno. Es que los enseñaremos todos juntos porque son packs. No es que eso, por eso solo he enseñado la de una. De la tercera, creo que también tienes un DVD suelto. Pero no estamos hablando todavía de la tercera. Vale, vale. Es que Ashley tiene la tendencia de meter la pata y adelantarse siempre a todo. Pero bueno. Tengo una visión global de todo. Sí, claro. Exactamente. Por favor, estamos hablando de la película del mundo perdido ahora. Céntrate en eso. Pues eso. Que yo sé que la película no es perfecta. Que tiene algunos errores garrafales. Que los protagonistas son el nebri de esta película. Que, vale. Pero como película es genial. Genial. Sobre todo la parte final. Que no me la pegaba. Yo me acuerdo en el cine cuando estaba terminando ya la película. Y ya se iban en el helicóptero y tal. Digo, ya está. Bueno. Está bien. Desde luego no tiene... Ya iba yo diciendo, no tiene nada que ver con el libro. Pero nada. Pero nada. Y ahora explicaremos diferencias con el libro. Pero bueno. Dije, bueno. No pasa el rato. No está mal. Está guay. El dinosaurio bien. Además, lo que decía Ashley de que los tratan como animales. Más que como monstruos y demás. No sé. Estaba bien. Los escenarios y todo eso. Pero me faltaba algo. Y esa parte final del tiranosaurio ahí en San Diego. Que no te la esperas. Que es la parte final. Es como que se lo pegan ahí con... Sí, sí. De hecho no estaba previsto. Había otra escena ahí. Que atacaba unos teranodon los helicópteros y demás. Y todo eso lo metieron en última hora. Y esa escena dije, vale. Qué pasada. Ya me dejó un mejor sabor de boca la película. Entonces, yo sé que tiene sus fallos. Yo primero que lo voy a decir. Y la primera también, ¿eh? Cuidado. Que eso no lo hemos querido meter. Pero la primera también tiene sus fallos. Y sobre todo fallos de una escena a otra y demás. Pero lo típico de que hay una cosa y desaparece. Cosas así. Pero aparte de eso también tiene otros fallos. Pero empezando porque se fuma demasiadas cosas del libro. Cosas importantes. O trata demasiado de pasada cosas importantes del libro. La primera no es ni mucho menos perfecta. El que la tenga en un pedestalito que se la baje. Un poquito. Sobre todo que se lea el libro y luego me diga si le sigue apareciendo tan genial. Que es la hostia. Es mi película favorita. Pero hay aquí que saber distinguir entre gustos personales y objetividad. ¿Vale? Y ni la primera es perfecta ni la segunda es perfecta. Pero bueno. La segunda a mí me gusta tanto como la primera. Ya digo. Me la vi mil veces. Y aquí está. El VHS. Y juegos. ¿O tú quieres decir algo más de la película? ¿Qué es lo que quieres contar más? Es que me siento muy identificada con Sarah Hardin. Básicamente. ¿Como yo con Marco? Sí. Bueno. Juegos. Es que me puede la ansia de conocer todo. Como a ella. No me importa arriesgarme. Y creo que nunca me va a pasar nada mal. Sí. Es así. Es así. Ella es meter la cabeza en un nido de tiranosaurios. ¡Hola! ¡Qué bonito sois! Y cuando se la están comiendo tiene que ir a Marco a salvarla. Pues es exactamente nuestra vida. Es el resumen de nuestro día a diario. Y que cuando veo un animal que lo está pasando mal. Pierdo el culo por ayudarle y no me importa ponerme en peligro. Como ella. Eres no temeraria. Pero bueno. Es que nos recuerdan demasiado a nosotros. En general. Pues bueno. Vamos con los juegos, ¿no? Venga. El problema con los juegos del mundo perdido. Que cuando a la gente le viene a la mente el juego del mundo perdido le viene esto. Hola, Ashley. ¿Estás mirando cosas? Estás mirando una cosa. Cuando a la gente le viene a la mente el juego del mundo perdido le viene a la mente esto. O esto. Aquí tenemos el de Saturn que es igual. Ya os hemos enseñado en vídeos y demás. El de Playstation y el de Saturn. ¿Por qué? Esto salió en mitad de generaciones. Con la generación de Mega Drive y Super Nintendo ya desapareciendo y ya la de Saturn y Playstation ahí asentadas. Entonces la gente se centró en estas versiones. ¿Y qué pasa con estas versiones? A ver. Tienen cosas muy buenas. Sobre todo el apartado gráfico. Tiene la banda sonora de la película. Lo que es la presentación y todo eso está muy bien. El final es épico. Esa escena de Jeff Goldblum hablando ahí en la playa. Os recomiendo buscarla por YouTube. Ponéis el mundo perdido, Playstation o Saturn, Ending y Jeff Goldblum. Buscadla porque es genial. Es el de Jeff Goldblum disfrazado, se ha convertido de Ian Malcolm. Y lo grabaron. Si no tienes nada mejor que hacer... No, no, pero no se lo adelantes. Que lo busquen ellos. Sí, es genial. De verdad recomiendo verlo. Es un vídeo cortito, no dura mucho. De hecho, si quieres lo puedes buscar, bajarlo y ponerlo al final del vídeo. Si me dejas un espacio lo meto aquí. No, no, no. Al final. Ya una vez que hayamos terminado el vídeo lo pones tú. Que se despida Jeff Goldblum de este vídeo. Vale. ¿Verdad? Pues eso. Sí, además creo que pega. Por eso. Se va a despedir Jeff Goldblum. Lo vamos a tener como invitado. Se va a despedir de este vídeo. Al final. Bueno. Así no tenéis que buscarlo. Pues nada. El juego, el problema. Te digo que he presentado y eso le está muy bien planteado. A nivel técnico está muy bien. El problema es que es prácticamente jugable. Porque yo no he visto cosa más difícil. Pero vamos. Es que es frustrante. Tú las veces que te lo he puesto ya aquí. Tú empiezas a jugar y... Ay, pues está muy bien. Así es como de plataformas. De lateral. Vas manejando diferentes... Tiene un concepto muy interesante. De la evolución. También los diferentes personajes. Toma la misma idea del Jurassic Park de Megadrive. De humanos y dinosaurios. De jugar con ambos. De hecho, puedes jugar con el raptor también. El concepto que dice Ashley de evolución. Sí, porque empiezas con un capos natu. Un copy. ¿Cómo son natu? ¿Cómo se cojones se llama el copy? Sí. Que hoy estoy con la lengua. Eso, como son natu. Es que no me he completado y hoy tengo la lengua. No te pierdas porque vamos a hacer un vídeo de 800 horas, por favor. Vale, vale. La cosa es que empiezas con ese bicho. Y vas recogiendo trozos de ADN y se supone que la misión del juego es evolucional. Vas evolucionando. Sí. Vas convirtiéndote en dinosaurios mayores. Está muy bien planteado. De hecho, puedes llegar a jugar hasta con el tiranosaurio. Sí. Es una pasada. Eso sí es genial. Pero es que es de la dificultad. Es que es imposible. Es imposible. O sea, yo he jugado en las distintas partes porque cada nivel llevas un este. Pero creo que no he llegado a terminar ninguna. Está hecho como en varios actos con cada personaje, con cada dinosaurio o personaje. Y es que es imposible. Es imposible. Tú te llegaste con el compi, al bicho este que te puso persiguiendo por el bosque. Sí, y no me lo podías pasar. No había manera. Morías, 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 morías. Tampoco nos quisimos. Pues lo mismo te pones a ver un vídeo y dices, ¿cómo se lo pasa? Y lo descifras, pero por ti mismo no. Es que es frustrante. Es frustrante lo difícil que es. Y por eso precisamente el juego se llevó muchísimos palos en su día. Y la gente se quedó con la imagen de que todos los juegos del mundo perdido. Y de hecho, por culpa de eso, mucha gente habla de los juegos malos de Jurassic Park. Y mete todos los juegos de la época de Jurassic Park. Tanto la primera película como esta en el mismo saco. Y dan por sentado que todos son malos. Y todo por culpa de la imagen que dejó este. Lo que no es justo. Pero todo viene de ahí. Hasta entonces yo no había visto nunca criticar un juego de Jurassic Park o decir que era malo. Al contrario, cada vez que salía uno decían, pues es un juegazo, no sé qué tal. Y es que lo era. Pero a este le llovieron los palos. Y desde entonces se quedó como esa imagen de los juegos malos de Jurassic Park. Pero eran todos los juegos del mundo perdido malos. Ni de coña. Vamos a empezar por este. Que tiene así aquí. Ese es de los malos. Este es de los malos. Vamos a dejar de terminar de quitarnos los malos de encima antes de pasar a los buenos. Es pirata, de hecho. Pero lo averigüe después. Bueno, no estoy segura de que lo sea. Es pirata, si no pone Game Boy siquiera. Vale, entonces es pirata. Es pirata. Pero está oficialmente este. ¿Vale? Pues bueno, tú este es el que conoces. ¿Qué tal? Injugable. Injugable también. No, como estos. Si este vas con un humano. Supongo que será mal, como no sé. Pero no es reconocible. Y vas así con un scroll lateral, disparando y tal. Pero es muy difícil. Matar a un dinosaurio es prácticamente imposible. Que te maten a ti dinosaurios o otros humanos soldados como los de Megadrive, por ejemplo. Es muy imposible. Y tiene unas físicas horrendas. Y la verdad es que no me gustó nada. No sé cómo será el primero de Game Boy porque no lo he jugado. Sí. Pero este es que es horrendo. Pero bueno. Yo digo, vamos a quitarnos los malos primero. Habéis visto este ahí y digo, se me estaba olvidando ese. Pero vamos a quitárnoslo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a los buenos. Pasar a los buenos primero hay que sacar esto. No sé si se ve. Voy a sacar. ¿El mundo perdido en Game Gear? Sí. Estaba. ¿Se ve bien? Si lo subes un poquito mejor. De hecho, saca el de Game Boy que creo que no se veía bien. Ahí está el de Game Boy Piratilla. Y aquí el de Game Gear. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Ahora, para atrás. Este juego fue el último juego de Game Gear que salió en América. El último juego que se publicó oficialmente de Game Gear en América. Y no salió en ningún sitio más. O sea, esto es rarísimo. Y nadie lo conoce. Y es una maravilla. ¿Qué te parece? Muy buen juego. Muy, muy buen juego. A nivel técnico es impresionante. Casi no parece una Game Gear. Jugable. Es muy suave. Muy bien medido. Muy bueno en general. Lo único que se me hizo un poco corto. Pero bueno. Bueno, pero cualquier juego de estos. Juegos así de la época es normal. Pero vamos, tampoco es tan corto. Creo que son seis niveles. Es muy difícil de conseguir ese. Muy difícil. Nosotros tuvimos un golpe de suerte y podemos conseguir ese cartucho. Pero es una pasada. Sí. Es una pasada. O sea, Game Gear es un imprescindible. Es una pena porque nadie lo conoce. Porque, ya digo, fue el último juego de Game Gear que salió en América. Y solo salió allí. O sea, que incluso allí poca gente. Bueno, en Estados Unidos, de hecho. Solo. Solo en Estados Unidos. Ni siquiera en el resto de América. No. De hecho. ¿Japón? No. No digo que saliese en Japón. ¿Japón sacó algún juego después? No sé. Yo sé que es el último juego que salió a la venta de Game Gear en América. Eso sí. Es el único. No sé si luego en Japón saldría alguno después. O aquí en Europa. Pero ese es el último juego que salió. Y es una pasada. Aquí en Europa lo dudo. Bueno. Pues queda otro juego del mundo perdido. Bueno. Y el arcade. No te olvides del arcade. Del arcade. Sí, hemos hablado de él antes. Que es una maravilla. Pero digo para... Pero hay que hablar del arcade mucho siempre. Always. Bueno, pues habla si quieres un poco de él. Pero date prisa. Esa es la cosa más flipante del puto universo. Ese pedazo de cabinet enorme que te metes dentro. Es como si fuese un coche con techo. Una pantalla enorme. Oscuro. Como primero. Sí. Pero este es más... Es como un pequeño cine. Entras. Ese pedazo de pantallón. Y de repente ves esos relámpagos. Esa sombra que te va diciendo algo ha sobrevivido. Y ese tiranosaurio que en aquel momento parecía completamente 100% de verdad que iba a salir de la pantalla y te iba a comer. Flipante. ¿Ya es emulable? ¿Ah, sí? Pregunto. Sí, pero mal. ¿Es 100% emulable o no? Regulero. ¿Es una pena porque ese juego lo juegas a la recreativa o estás fastidiado? Yo por las veces que lo he intentado me iba lento. Así que no sé. A lo mejor con un ordenador más bruto se puede. Pero bueno. Y aquí tengo... Y con fallillos gráficos de polígonos bailón. Cogita. Aquí tengo... Es un shooter de disparos con así gráficos tipo Saturn, de modo del 3. Pero es buenísimo. No, no, es Saturno, rincas. No llega a rincar. Bueno. ¿Ese es tu juego favorito de Jurassic Park? Sí. ¿Más que este que voy a sacar ahora? Más que ese. Y ese que ese también... Están ahí, pero el otro más por implicación personal. Este sería el segundo. El mundo perdido de Mega Drive. Y este sí salió bien y fue bien distribuido. El problema es que fue de los últimos juegos de Mega Drive. Y claro, la atención se la llevó, como decía antes, el de Saturno y el de Playstation. Y este pasó desapercibido. Pero esto es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay en Mega Drive. Si nosotros tuviéramos que hacer, al margen de que sea del mundo perdido y que a nosotros nos guste Jurassic Park y demás, si yo me tuviera que olvidar de ser más fan de Jurassic Park, o de la franquicia, o lo que sea, y tuviera que hacer un top 10 de juegos de Mega Drive, de los que son para mí los mejores, os garantizo que este iba a estar ahí. Y en los puestos altos. Y en los puestos altos. Esto es una brutalidad. Y la gente no lo conoce. O incluso dicen que es malo. En fin, pero dicen que es malo porque se creen que es como este. Es que lo tengo comprobado. Tú ves a alguien y dices, oh, que es malo, el mundo perdido, el Mega Drive, no sé qué. O no lo iba a comprar porque sé ese que es malo. Y dices, pero tú has jugado a ese, al de Mega Drive. No, no, yo me acuerdo del de la Play, del de la Saturn. No, no. Tú juegas a ese. No tiene nada que ver. Nada. No tiene nada que ver. No es el mismo juego. Se pasa la misma película y se acabó. De hecho, este es casi más parecido al libro. Casi. Esto es genial. Es genial. Sí, un poco más. Es una aventura vista desde arriba, así parecida al primer Jurassic Park de Super Nintendo. Con gráficos pre-renderizados espectaculares. No de estos gráficos pre-renderizados que dices, que mal envejece. No, no. Se ve de la puta hostia. Se sigue viendo genial. Unos efectos brutales. Hay pantallas en primera persona. Con polígonos. Y darle a los polígonos. Ya lo enseñamos en otro vídeo y tú vengas a dar a que te pegan los polígonos. Son polígonos. Bueno, pues él le dice que son polígonos, pero no. Son unos efectos tremendos. En primera persona, no se van a ver aquí las fotos, pero yo recomiendo buscar algún vídeo, lo que sea, echar un vistazo. Y encima tiene cooperativo para dos jugadores. Simultáneo. Esto es espectacular. O sea, desde el momento que asciende en la Mega Devil, lo ves y dices, hola. ¿Me vas a decir que ese tiranosaurio no es poligonal? Por Dios. ¿Este? Ese no, le juego. Que no es poligonal. Pero bueno, es tremendo. Si fuese hecho con spray, no me hubieran hecho tan feo. Es tremendo, en serio. Lo recomiendo jugarlo. Porque es una pasada de más largo y complejo. Y puedes llevar vehículos. Es una aventura abierta prácticamente. Sí. Es un juego de mundo abierto. Es un sandbox, básicamente. Casi. Yo creo que este es el primer juego, no sé si existe, pero desde luego el primero que yo jugué. Al estilo de juegos modernos. Más o menos. Bueno, y esos son los del Mundo Perdido. ¿Nos dejamos alguno o no? No, pero el Mundo Perdido es mi película favorita y gran parte de eso la culpa la tiene el Lost World Arcade y ese juego. Y el libro. Bueno. Pues ya hemos terminado con el Mundo Perdido. Que sí, que entendemos que no es tan buena como la primera. Yo soy el primero que reconoce los fallos de la película. Me gusta más. Pero eso es lo que a ti te guste. Ya. Una cosa es lo que a ti te guste. A mí me encanta la película. Una cosa es la que a ti te guste y otra cosa es lo que reconoces. Pero igualmente digo que la 2 tiene fallos. No le veo tanto fallo como... Que la primera también tiene fallos. ¿Eh? Eso no le veo tanto. Que no lo vamos a poner ahí en plan chinchear, recalcarlos, pero los tiene. Y os lo decimos nosotros, que hemos visto la película cientos, literalmente cientos y cientos de veces. Que hay que tener un poquito de cuidado. Que a veces se ponen las cosas en un pedestal demasiado alto. ¿Eh? Y luego ninguna otra cosa llega a ese pedestal y todo parece una puta mierda. ¿Eh? Hay que ser un poquito comedido y ver las cosas en perspectiva. Que muchas veces lo que se dice que es una puta mierda no lo es. Y lo que es el dios absoluto tampoco lo es. ¿Eh? Un poquito de término medio que escasea cada vez más eso hoy en día. Siempre ha escaseado el término medio, pero hoy en día más que nunca. Bueno. Pasamos ya con la 3. Oh, no. La 3. Bueno, yo la 3 la vi igual que la del Mundo Perdido. Bueno, la 3 sí que se retrasó un montón. Sí. Pero yo la vi en el estreno, igual. Primera sesión de la mañana, primera persona de la cola, ahí estaba yo. Pero es que el desarrollo de la 3 fue complicado. Yo recuerdo que cuando sacaron Mundo Perdido, ya había un montón de reportajes en revistas y tal, hablando de la tercera película, que iban a empezar a rodarla y que iba a salir pronto y tal. Y pasaron muuuuuchos años hasta que salió. De hecho, el Mundo Perdido es del 97, si mal no recuerdo, y el Jurassic Park 3 de 2001. Sí, tardó bastante. Tardó bastante y tardó bastante por motivo. Bueno, entre la 1 y la 2 también pasó bastante tiempo. Pero bueno. Yo la vi en el cine y me pareció bien. Cuando la vi la primera vez en el cine, dije, oye, pues está bien. Ya sabía que no venía de un libro. Esa la 3, no hay libro previo. Caritón ya lo quiso hacer tercera parte del libro. Pero recicla muchas cosas de los dos libros. Del primero y del segundo libro. Muchas escenas y cosas están sacadas de esos dos libros. Malamente. Y dije, bueno, cuando yo terminé de verla, me pasó como me estaba pasando con el Mundo Perdido. Decía antes de esa escena final en San Diego, que es tremenda. Yendo, bueno, está bien. Esa escena precisamente es lo que la más se suele criticar, por cierto. Pues no sé por qué. Pero bueno. Es como Godzilla, sí, pero... Es que es lo único que realmente... Estás todo el rato comparándola con el libro y diciendo... Esta escena está ultra recortada con el libro. No tiene nada que ver. Hicieron una fusión de personajes. Estoy hablando del Mundo Perdido ahora. Coger dos personajes y fusionarlos en uno. Por eso la hija de Ian Malcolm, que supongo que es de la adoptiva, es de color. O no. Puede haber que su mujer sea de color. Sí, pero que en el libro no es así. Me refiero. O sea, lo que hicieron es así en la película porque mezclaron dos personajes. En el libro había una chica, que ninguno de ellos era hijo de Ian Malcolm, por cierto. Era una chica y un niño de color que iba con ella. Y lo que hicieron fue fusionar a los dos personajes y ¡pum! La hija de Ian Malcolm. Sara Jardín también son dos personajes fusionados. También. Prácticamente todos los personajes y luego encima van y meten a otro personaje que no salía ni en el libro siquiera. Pero bueno, eran fusiones de personajes. Sin más, no recuerdo en el libro Sara Jardín no era la novia de Ian Malcolm. Estaba todo cambiado. Yo recomiendo leer el libro porque ya digo que no vamos a contároslo todos porque si no, qué gracia tiene leerlo. Pero bueno, yo estaba teniendo esa sensación con la 3 de decir, pues bueno. Esta sí que no llega al nivel de la primera, pero bueno, está bien. Sale gran por allí y demás y se deja ver. La compré tiempo después en DVD. Aquí la tengo. Suelta. Ya había DVD. Dije, pues trae para acá el DVD. Y tenía la 1 y la 2 en VHS y la 3 en DVD. Y ya haberlas comprado en DVD, un día, en los últimos años ya del VHS, en plan, lo que queda del VHS es como ahora el DVD, pero peor. Sí, DVDs hay mucho más. Ya en plan, hay una estantería con VHS, apenas salían películas ya en VHS. Y allí tirado en medio, quedaba una película que estaba en plan liquidación en VHS. Jurassic Park 3. Jurassic Park 3 llegó a salir en VHS y aquí la tenéis. Y la compré. ¿Por qué? Dice, si ya la tenéis en DVD, pues bueno, estaba tirada de precio, estaba liquidación. Y dije, oye, pues ya que tengo las dos primeras en VHS, pues por lo menos completo la trilogía. La voy a sacar. Es muy probable que veáis esto por ahí otra vez, porque viene con unos papelillos. Viene Club Nokia. Club Nokia, ya ves. De la época. Pues eso. Es como un viaje al pasado. Jurassic Park 3 llegó a salir en VHS y ya digo que la compré, pues más que nada por la curiosidad. Pero la que compré fue en DVD, que es la que he enseñado ahora. Y claro, a partir de ahí ya la empecé a ver varias veces. En el cine creo que la vi dos veces, si no recuerdo mal. Pero ya a partir de ahí la empecé a ver dos veces más veces. Y el problema con Jurassic Park 3 es que es una película que cada vez que la ves, le encuentras un fallo nuevo. Pero fallos en plan, ¿por qué coño pasa esto en esta escena? ¿Y ese tío por qué dice eso si de la otra decía esto otro? ¿Y qué sentido tiene esta escena? ¿Por qué no hacen eso otro en vez de esto? Te pones a ver la película, cada vez que la ves, ¿verdad? Cada vez que nos la ponemos le encontramos algo nuevo. Y ya hemos llegado a un punto que hemos visto un montón de veces y decimos, Dios mío. Es que nos acabamos de estar riendo. No voy a ponerme un punto por punto todas las escenas de la película. Podríamos hacer un vídeo entero solo con eso, repasando toda la película. Con todas podríamos hacerlo. Con todas podríamos hacerlo, pero con la 3. Y os llevaréis la mano a la cabeza. Dicen, pero es que no tiene sentido muchas de las escenas. Ni muchas de las cosas que pasan. Entonces, una película que sí, la primera vez que la ves, pues bueno, estás ahí y tal, y pues la acción está bien. Pero, cuanto más la ves, más fallos le sacas. Y ya llega un momento que dices... No está ni mucho menos al... A ver, ya cuando la vi la primera vez dije, vale, está un poco por debajo del nivel de las otras dos. Pero está bien. Se puede ver, ¿eh? No es insufrible. Tampoco nos vamos a poner en plan que en la película tampoco es que sea mala. Es una película de acción, la puedes ver y está bien. Sí, para verla un sábado por la tarde o un domingo por la tarde después de comer. Sí, sí, o en cadena con las otras. Se puede ver. No está mal, realmente no es que sea tan mala. Pero, como te pongas en plan tiquismiquis a intentar analizar cosas o lo que sea de la trama, dices, ¿quién ha escrito esto? En serio, son cosas muy disparatas. Cosas que, por cierto, ya digo que puedes encontrar en la 1 y en la 2, pero así. No así. ¿Eh? Como en la 3. Y bueno, con los años le hemos acabado cogiendo cariño como a las otras. Yo no, al revés. Bueno, yo sí. O sea, yo sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo... Yo no tenía más cariño antes. Me acuerdo cuando jugamos el Jurassic World, que ahora lo enseñaremos por ahí, que vienen todas las películas. Trata todas las películas. Llegamos a la parte de Jurassic Park 3 y Ashley estaba bostezando. Y yo estaba ilusionado. Dije, oye, pues mira, la 3. Me acordaba de cosas de la 3. ¿Tiene alguna cosa buena? No, si la versión del juego es mejor que la primera. ¡Hala! Bueno, pues eso. Que tiene alguna cosa así genial. Y bueno, me la jugué ahí. En el juego este. Curiosamente, de Jurassic Park 3 no hay muchos juegos. Se anunciaron varios. Hay que decirlo, que se anunciaron varios. Y se cancelaron casi todos. Curiosamente, la mayoría de los juegos que salieron basados en Jurassic Park 3, están en Game Boy Advance. En aquel entonces se hizo los derechos Konami. Y hay 3 juegos. De los cuales tenemos 2. A ver si conseguimos el tercero. También la tercera recreativa, de Jurassic Park 3. O sea, la recreativa de Jurassic Park 3 es de Konami. Que es también el Souteron Rai, como las otras 2, pero es de Konami. Bueno, pues aquí tenemos uno de ellos. El Jurassic Park 3 de DNA Factor. Las portátiles de Nintendo. Hay que dejárselas Ashley, porque si no me muerde. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. La verdad es que no me entusiasmó demasiado. Yo recuerdo en su día que anunciaron versiones del juego para consolas grandes. Y todas se cancelaron. De hecho, había un proyecto de un juego para Playstation 2 cancelado. Sí, sí. Que estaba muy bien. Ese hablo. Era un sandbox de Jurassic Park. Muy chulo. Sí. Muy, muy chulo. Creo que cancelaron. Y por cierto, hablando de los juegos de Jurassic Park. Mencionad que entre la 2 y la 3 hay juegos específicos. Sí, ahora vamos a enseñar alguno de ellos. Alguno de ellos. ¿Cuál es? Pues tú sigue hablando lo que estás diciendo. Bueno. Que eso, que entre la 2 y la 3 hay juegos. Y hay uno en concreto que a mí personalmente me gusta mucho. El 3 Passer. El 3 Passer, exactamente. Jurassic Park 3 Passer. Fue un juego que lo anunciaron como la hostia en vinagre. Como súper revolucionario. Como que iba a ser la leche. Y luego se terminó siendo un buffez. Y no tuvo éxito. Un Big Rigs, básicamente. Sí, pero no. Pero es que el juego tiene cosas muy buenas y muy innovadoras. Es una aventura en primera persona. En 3D. En el que estás. Eres una náufraga, creo. Que aparece en la isla. En Isla Nublar. O fuera en Sorna. Bueno, no te pierdas. Que llevamos ya muchos de vida. La cosa. Que estás en la isla. Creo que era en Sorna. Que da igual la isla. La cosa. Que estás ahí y tienes que sobrevivir, básicamente. Pero, tu única arma es tu brazo. Que tiene un mogollón de articulaciones. Que puedes hacer con ello una serpentina. Es una cosa muy rara. Yo solo tengo que decir que no he jugado. Es una cosa muy rara. De hecho es bastante injugable por culpa de eso. Porque, digamos que tienes un botón para cada articulación del brazo. Y es complicado de manejar. Y lo que era muy interesante. Es de PC. Sí, es exclusivo de PC. Y lo que es muy interesante. Es la guía de los dinosaurios. Los dinosaurios tenían una guía muy avanzada para la época. ¿Se dieron el presupuesto en ellos? Sí, se fundieron el presupuesto en ellos. Bueno. Porque interactuaban entre ellos. Y interactuaban también contigo de una manera inteligente. Por así decirlo. Que hoy a día de hoy ya está más que superado ese nivel. Pero en aquel entonces la verdad es que sí que era muy avanzado. Y la verdad es que el juego está bastante bien. Y sobre todo tiene una comunidad muy grande detrás. Porque tiene muchísimos mods para mejorarlo. Y se ha hecho de él un juego bastante interesante. Sobre todo a nivel de investigación y tal. Bueno. Ahí lo dejo. También hay un montón de pequeños jueguecitos de Jurassic Park en PC. Pero en plan educativo o juegos menores. Aquí tengo otro de los de Jurassic Park 3. Que saco Konami en Game Boy Advance. Que esté símola. Park Wilder. ¿Qué te parece? Ese es genial. Es de construir tu propio parque. Una especie de Zen Park. Pero de Jura Sim Park. Me encanta. Ese sí le pega horas y horas y horas y horas. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué nos falta? ¿El Aisland Attack por ser? Sí. Aisland Attack. ¿Nos falta otro? ¿Un tercero? Es que mi problema es que yo confundo el Aisland Attack y el DNA Factor. Y sé que uno de ellos me pareció insufrible. Pero no sé cuándo los dos es. Creo que es el DNA Factor. No sé. Nos falta uno de los tres que a ver si lo conseguimos. En cualquier caso de estos el que más recomendamos es el Park Wilder. Sí. Con diferencia. Es genial. Decir que sí. Que también está esto. Que también es la ley. Que es el Operation Genesis. Aquí ya pasamos a hablar con estos juegos que no son de Jurassic Park 3. Pero que salieron más o menos antes o después que la película. Como veis el logo es muy parecido al de Jurassic Park 3. Pero es el Tirenosaurio. Este es el Operation Genesis. Ya que hablamos del Park Wilder es lo mismo. El mismo concepto. O sea, construye tu propio parque de Jurassic Park. Pero en sistemas grandes. Y es genial. Esto es espectacular. Sí. Si os gustan los juegos de estrategia. Veis también es de Konami. Si os gustan los juegos de estrategia. También lo tenéis en PlayStation 2 y en PC. Pues eso. Si os gustan los juegos de estrategia. Este os va a encantar. Porque ya es que construyes tú tu parque. Tu parque de Jurassic Park. Desde cero. Clonando los dinosaurios. Haciendo los recintos. Es tremendo. Una pasada. Ya digo que. Lo tenéis en Xbox, en Play 2 y en PC. Y os recomiendo esta versión. La de Xbox. Yo lo jugo en PC. Es la que tenéis. Y me encanta. Bueno, de las de consola. Va mejor que el de Play 2. Pero está muy bien. Y otro juego que salió. De hecho salió antes que la película. Antes que la tercera película. Que lo tenemos por aquí. Es este. Que es muy desconocido. Jurassic Park Warpath. Este juego ya tenía el espinosaurio. Antes de la tercera película. De hecho veis. El logo es prácticamente el del mundo perdido. Es posterior al tema del mundo perdido. Este juego solo está aquí en PlayStation. No están más sistemas. ¿Qué es esto? Porque esto no lo conoce casi nadie. La gente se cree que el único Jurassic Park de PlayStation es el mundo perdido. Y no. Está este. Esto es un juego de lucha. Como un Primal Rage. Pero de Jurassic Park. Y encima en 3D. Con gráficos polígonos. Pero más lento. Más otra cosa. Sí, es lento. Es más técnico. No penséis en algo arcade en plan rápido. No, no. Como Primal Rage. No, no. Esto es en plan lento. Es técnico. Muy técnico. 3D. Y es curioso. Y llamativo. Hombre, no es un juegazo. Pero para echarle un vistazo es interesante. Ya digo. Aquí tenéis el nombre. Jurassic Park Warpath. Para PlayStation. No sé si se verá. Ah, eso no. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Se ve? Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Eh? Como curiosidad. Se le puede echar un vistazo. Que mira. A lo mejor hasta os acaba gustando. Ya digo que no es ninguna maravilla. Pero si os gustan los juegos de lucha. Y Jurassic Park. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo al trespasser. También. Ah, y la barra de vida del trespasser. Que es otra innovación. No estaba en ningún sitio. De hecho, es uno de los primeros juegos sin hook de ningún tipo. No tiene hook que te diga las balas. No tienes nada. Todo tenías que hacerlo mirando a la protagonista. Te mirabas la camiseta y aparte de mirarte las tetas, veías que tenías sangre. Y eso es que estabas herido. Y si querías hacer de vueltas balas te quedaban en la pistola, tenías que mirar cargado de la pistola. Literalmente. Y es que era un juego muy avanzado para su tiempo. Lo que pasa es que, como pasa siempre, cuando te intentas abarcar más de la cuenta, pues salen las cosas como salen. Sí. Eso ha pasado muchas veces. ¡Pasenme la hostia! Ha pasado muchas veces. Pero bueno, no había nada más con... Por lo menos, desde luego, nosotros no tenemos nada más de Jurassic Park 3. Por aquí. Y aquí está... Me da mucha rabia que no haya salido ese que estaban haciendo de PlayStation 2, que tenía una pinta estupenda. También se canceló uno de Jurassic World. Para consolas de esta generación pasada que tenía buena aspecto. Pero bueno, aquí está el pack de los packs que hacían Asli antes. Este lo voy a sacar. Cuando tenía... La única que tenía en DVD era la 3. Como he enseñado antes. Las otras tenían VHS. Y claro, estaba buscando tenerlas en DVD. Ya digo que la primera ya estaba allí... Mec, 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 con su ruidito. Ya estaba hecha polvo. La segunda también andaba bien tocada ya. De tanto uso. Y bueno, pues las buscaba en DVD y compré esto. Que es un pack. Voy a sacarlo. Que trae todas. Ahí está la 1. La 2. Y la 3. Como veis el dibujo de los discos continúa el... El del fondo. Y luego aquí trae un disco más de extras. Pues aquí está. Y aquí, claro, pues aquí me las pude ver. Por fin. En calidad decente. Por cierto, yo creo que esta, esta que nos regaló tu amigo Lorca Isaac, debe ser alguna edición parecida. Porque los discos son los mismos. Viene la primera y el de extras. Los mismos discos que vienen en este pack. Mira, ahí están los storyboards que decías. Pero yo los tenía aparte, no es ese, concretamente. Nos los mandó él. Son storyboards de la película. No los regaló, pero pues aquí. Compramos unos jueguecitos y no los regaló. Esto. Más bueno. Compradle. Cada vez que venda cosas, compradle. Sí, cuando le vayáis vendiendo cosillas por ahí, en Twitter, si lo seguís, Lorca Isaac. Pues allí, es muy buena gente. Es muy malo. Pues este es el pack. El DVD. Que compré. Ya veis que es muy bonito. Y muy versátil. Y claro, por supuesto, el DVD pasó a mejor vida. Y ahora tenemos el Blu-ray, que como ya hemos comentado en algún sitio, yo creo que es el formato físico definitivo. Más que nada porque no va a haber más. Están sacando ahora los que usáis 4K. Pero son Blu-rays. Bueno, sí. El problema es que yo creo que no van a sacar ya más formatos físicos. A partir de ahora, pues todo y tal. Así que, nos compramos esto. Que es un pack que trae las tres películas en Blu-ray. Por eso estas cosas las he dejado para el final. Porque ya son packs que traen todo. Decías, ¿li las enseñan? No sé qué. Y digo, no, no. Estoy dejando al final la postre. ¿Veis? Viene Jurassic Park. Ahí está. El mundo perdido. Y Jurassic Park 3. Esto lo compramos ya en previsión de cuando saliera Jurassic World. De hecho, la revitaron poco antes de que saliera Jurassic World. Como suelen hacer. Chacaron este pack con las tres juntas. Y ya dijimos, pues trae. Perfecto. ¿No? Sí. Y bueno. Ya hemos hablado de la uno. Ya hemos hablado del mundo perdido. De la tres hemos hablado poquito, pero... De la tres hemos hablado poquito, pero... Casi mejor que no nos metamos a hablar mucho. Bueno, en verdad es que estamos siendo un poquito haters. Tampoco estamos... No, no, no. Yo ya lo he dicho. La película está bien. Se puede ver y tal. No es que seamos tan... No sé, haters de ellas. Nosotros no la vemos siempre. A mí lo que no me gusta de la tercera... La hemos visto muchas veces, eh. Sí. Muchísimas veces. Lo que iba a decir. Que a mí lo que no me gusta de la tercera es precisamente los velociraptores. Me explico. Vale. Sí, velociraptores me dio los sabios favoritos. Ya dije que la segunda, uno de los motivos por los que me gustaba era por los velociraptores. Y después tendría que encantar la tercera. Donde los velociraptores son los amos y señores absolutos. Sí, pero no. Me explico. Sí, los velociraptores eran inteligentes. Sí. Sobre todo en el canon de Jurassic Park. Porque en la historia real ya es otro tema. Pero en el canon de Jurassic Park, los velociraptores son muy inteligentes, lo que tú digas. Sí. Pero es que los velociraptores de Jurassic Park son monstruos. No se comportan como animales prácticamente. ¿De Jurassic Park 3? 3. Estoy hablando de la tercera 3. Casi no se comportan como animales. Se comportan como bestias. Monstruos. Súper inteligentes. De la hostia que hablan y todo entre ellos. Bueno, pero yo creo que también están exagerando un poquito. También tienen cosas de animales. Sí, hombre, tienen. Van buscando los huevos cuando se los roban y luego los cogen, se los llevan. Yo creo que se está exagerando un poco. Que sí, que a lo mejor los han puesto un poco más bestias. Pero tampoco mucho más que las anteriores. Pero tampoco es para tanto. O sea, yo el tema de los raptores no lo veo como un fallo de Jurassic Park. Jurassic Park tiene otros problemas, sobre todo en lo que es el guión. Son cosas que prácticamente son inconexas o que no. Escenas que son un tanto absurdas. La escena esa es la que salen todos huyendo y se meten en un cobertizo que tiene el techo de paja. Sí, la pared es de metal, pero... Cierran una puertecita de metal y el espinosaurio ya no es capaz de entrar ahí cuando segundos antes ha echado abajo una valla entera de las que se están preparadas para contener los dinosaurios. O sea, cosas así son cosas un poco absurdas. Pero yo en el tema de los dinosaurios tampoco lo veo mal. El espinosaurio sí. El espinosaurio sí le pasa eso que tú dices con los raptores. Al espinosaurio no se le recreó fielmente. Bueno, se ha sabido muchas cosas después que no. Está muy exagerado, es demasiado... Ya, bueno, pero que no sean como eran los dinosaurios de verdad... Ya, eso ha pasado en toda la saga. Pero, que es lo que decíamos antes, pero que está un poquito exagerado. Y cómo se carga el tiranosaurio también. Es Godzilla, no es un dinosaurio. Es que ese es el problema. Y cómo se carga el tiranosaurio ahí en nada, que es que no dura nada. Rompe el cuello ahí como si fuera un pingajo. Por cierto, hay quien dice que es el tiranosaurio de la segunda, el bebé, la cría. Podría ser. Es que no hay muchos más tiranosaurios en Islas Ornas, o sea que... Podría serlo. Pero bueno, de hecho dicen, hay quien dice, sostiene la teoría, pero esto ya hay gente cada uno, que se lo carga tan fácilmente porque es la cría que todavía da hasta las secuelas de la herida en la pata de la segunda y demás. Bueno, eso ya son fan teorías raras. Pero bueno, yo creo que esto que dice Ashley también de los raptores tampoco lo veo tan para tanto. También tiene sus... Yo entiendo que se comuniquen entre ellos, pero no vocalizando, coño. Son dinosaurios. Tampoco tienen nada tan raro. Se lo vocalizan. Se pueden hacer, o sea, tú también ahí. Yo me estoy sorprendiendo de encontrarme a estarle diciendo estas cosas. La verdad que me ha sorprendido a mí ahora. Tampoco es un drama tan grande. No, pero me da coraje. Y luego el diseño de los propios de los raptores tampoco me gusta demasiado esa piel rara que le pusieron que es como demasiado rectil. Eso sí. No me gusta demasiado, pero eso ya es algo mínimo. Pero bueno, yo tampoco lo veo. Pero sí me gustan mucho las plumas de la cabeza. Eso sí. Yo tampoco los veo tan monstruos, como dice Ashley. ¿Y por qué unos tienen los ojos rojos y otros los tienen amarillos? Pues son los machos. ¿Y por qué le cambia de color? Los que tienen plumas... Ya, bueno, pero es cosa de la película. Los que tienen plumas y los ojos rojos son machos. Y los que son más marroncitos son las hembras, como las de la primera película. Que no tiene sentido porque en el mundo perdido no son los mismos raptores. Es la misma isla, son los mismos raptores. Los raptores que había en el mundo perdido son los de la 3. ¿Por qué los cambian tanto? Ahí es una de las cosas que tiene un poco de incongruencia. Pero bueno, vale. Tampoco lo veo tan exagerado, como dice Ashley. Yo creo que la película tiene otros problemas. Pero ese no creo que sea el mayor. Que luego estos me pondrán hipócrita porque luego voy a hablar de los raptores de Jurassic World y es distinto. Pero bueno. Yo creo que no sé. Entonces que se te ha ido un poco. Quizás. Pero vamos. Me tengo que esa culpa a algo, ¿vale? No sé. Pero bueno. Vamos ya con la cuarta. Y la última. De momento. Porque ya están haciendo la segunda. Y habrá una... Bueno, la segunda de las nuevas. Quiero decir, habrá otra más. Es una trilogía nueva. Que eso ya se confirmó cuando se anunció Jurassic World. Dijo que iban a ser tres películas. Y se confirmó. Da igual lo que diga Bayona ahora. Sí. Han estado muchísimos años dando vueltas sobre la cuarta película. Mucho. De hecho, por desgracia, murió Crichton en esos años. Y ya no pudo participar o supervisar o estar en esta de algún modo. De hecho, cuando se murió, dejó el estudio que quizá era una señal para que no hicieran la cuarta. Sí. Y de hecho, la retrasaron durante bastante tiempo por eso. Pero bueno. Al final se hizo. Y principalmente gracias. Esto se lo voy a dejar a Ashley. A señor Colin Treborow. Gracias a Dios. Por Dios. Explícalo. Confiamos en ti, Colin Treborow. No nos abandones. Por Dios. Vigila bien a Bayona. Pero explícalo antes. Déjate de eso ahora. Eres un fan. De toda la vida. Treborow es fan de Jurassic World siempre. Como nosotros. Fan, fan. No fan de... Sí, yo me dedico al cine y la he visto un par de veces, soy fan. No. Fan, fan. Fan de seguir fandom. Como nosotros. De meterse en foros y meterse en web. Y fan, fan, fan. ¿Y cómo llegó a ser el director de Jurassic World? Coño, porra. No me acuerdo. Porque el guión prácticamente lo propuso él. Bueno, sí. La historia propuso... Pero no sé cómo llegó a ir. Estaban dando vueltas... Estaban dando vueltas sobre cómo hacerla. Y estaban planteando unos disparates. Hay guiones filtrados por ahí que dan miedo. Sí. Y luego que sea una película de miedo. En plan... Y videos de humano y dinosaurio, pero con forma humanoide, con armas y guerras. O sea... Esto lo vamos a ir contando para ir preparando para después. O sea, imaginaos a un dinosaurio con forma... O sea, una persona con cabeza de dinosaurio y un arma disparando. Pero ni siquiera hocico. Era como una cosa muy rara. Era como alguien. No, no. O sea, eso eran las cosas oficiales que se estuvieron preparando para esta cuarta película. Y se plantearon algunas bizarradas más. Claro, durante todo ese tiempo nosotros estábamos... Dios mío. Porque se filtraron... Estando en producción, en teoría iba a salir así. A ver qué hacen, a ver qué hacen, a ver qué hacen. Y entonces llegó el señor Trevorrow. Con su propia historia. De hecho le pusieron de director por eso. Porque les gustó la historia que proponía él. Reescribió Torrion. Sí, gracias a Dios. Y de ahí salió Jurassic World. Por supuesto la vimos en el cine de estreno. La vimos varias veces. La vimos en versión original. Yo creo que no he visto tantas veces una misma película en el cine. Como cuatro o cinco veces. Sí, más que ninguna otra. Y aquí la tenemos. Como veis, compramos, aprovechamos que había una oferta. Y aunque no tenemos tele 3D. Pues mira, compramos esta. Nos gustaba la carátula. Viene la película normal en Blu-ray y la película en 3D. Son dos discos. DVD también. Ah, sí, es verdad. Aquí viene. ¿Ves? 3D. DVD, voy a sacarla. Es que esta es de las que... Voy a dejar precinto. Aquí está. Voy a publicar el Lego Jurassic World. Que ahora hablaremos de él. Aquí está. La película normal en 3D y el DVD. Salía muy bien de precio. Muy, muy bien de precio. Y dijimos, pues mira. Pero además la compramos día de lanzamiento. Sí. Sí, sí. Había una oferta. Mismo día de lanzamiento y ahora. Se ve que ya nadie quiere películas en 3D. No sé. Pero era lo mejor para comprarla. Con esta portada lenticular tan bonita. Y bueno. Empezamos hablando de la película y luego hablamos de los juegos, ¿no? Sí. O empezamos hablando de los... No. No, vamos a estar hablando de la película. Con juegos tampoco es que haya muchos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú y yo empiezo a meter el pincha pincha. Que hoy me siento especialmente hater y agresiva. A ver, nos dijeron uno de nuestros... Comentarios. Sí, en los comentarios allí en uno de los vídeos. No recuerdo quién fue. Si nos está viendo, que no se enfade. Pero nos dijo... Ay, estoy deseando que habláis de Jurassic Park. Sobre todo para que pongáis verde Jurassic World. Porque es una mierda. Porque no sé qué. Lamentamos decepcionarte. Profundamente. Pero nos encanta la película a los dos. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho... Tú dirías casi que la tienes a nivel del Mundo Perdido. Que es tu favorita. Sí. Y mira que me gusta mucho la uno también. Pero es que en esta está Chris Pratt. Y está Blue. Yo digo que a mí la dos me gusta tanto como la primera. Pero yo sé que la primera es mejor en general. En líneas generales. Y si tuviera que quedarme con una, me quedaría la primera. Pero es que esto lo veo como la secuela que merecía la primera. Por supuesto, ya estará alguno llevándose las manos a la cabeza y diciendo... Pero qué estáis diciendo. Pero si es una aberración. Pero si es un no sé qué. Vamos a explicar por qué. Primero porque veníamos del miedo. De todo lo que se había estado filtrando durante años. De estas cosas que hemos estado contando. Incluso de esta misma película se filtraron muchos rumores antes de salir. Que daban mucho miedito. Sí. Y al final no fueron para tanto. Sí. Y cuando salimos del cine salimos ahí. ¡Ah! O sea, es que nos encantó. Ya no solo por eso. De hecho, porque era muy tarde. Si no entrábamos otra vez. Sí, sí. De hecho, terminamos de verla. Estábamos viendo los créditos. Y le dije yo a ella. Nos salimos y nos volvemos a meter a verla. Dice ella, vale. Lo que pasa es que miramos el reloj y ya no nos daba tiempo. Pero al día siguiente fuimos a verla otra vez. Yo no he hecho eso en mi vida con una película. En mi vida. O sea, terminar de ver una película y decir. Me salgo y me vuelvo a meter a verla. Y estábamos los dos. Igual. La misma idea. Nos encantó. Nos encantó. Y cuando vemos a gente criticando la película. Siempre pedimos. Decimos, bueno, vale. Explícame por qué no te gusta. Por esto. Por esto. Por esto. Y nunca hasta ahora nos han dado una razón. De peso. Lógica. Lógica. De por qué sea mala. Nunca. Hombre, yo entiendo que hay alguna escena que... Sí, sí. Hay alguna cosa un poco tal. Bueno, y la de la otra que va allí con tacones toda la película. También que dicen que queda raro. Que no sé qué. Bueno, eso yo creo que es para darle... Yo creo que es algo que le salió mal. Lo hicieron como para querer darle fuerza al personaje. En plan, mira esta que es capaz de... De hacerlo hasta con tacones. De hacerlo hasta con tacones. Exactamente. Y queda un poco raro. Porque es que es de pura lógica. Cualquier persona con dolor de frente tiene que estar corriendo por la jungla. Es que ya no te digo tacones. En cualquier calzado incómodo o lo que sea lo tiras a tomar por culo. Pero es que la misma película hace coñas con eso. Sí. En una escena eliminada. Sí, el problema es que hay una escena eliminada en la que la película se ríe ya misma de eso del tema de los tacones y no la pusieron. Es una pena, pero bueno. Ya digo. Es que nos encanta. Nos encanta. Hay mucha gente que critica el tema... Eso es lo que comentábamos antes del libro. Sobre todo. De los libros de Michael Cripton. Hay mucha gente que critica el tema de los híbridos. Del Indominus. Indominus. A ver qué dice el Indominus de la gente que se mete con él. Ahí tiene a Ashley su Indominus de peluche. ¡Y oh puta! Que le encanta abrazarlo. Bueno. Me los como todos los que se quejan. Sí. Pues hay gente que se queja mucho del tema de los híbridos como el Indominus. Hay que decir que lo que comentábamos antes de que Jurassic Park ningún dinosaurio es real. Eso se ha mantenido así desde la primera película. Desde los libros. Y desde los libros. Quítalo porque le vas a dar a la cámara y lo vamos a ver. Pero es que mirad, pinchito. Yo he quitado un mono, mirad. El Indominus es oficial, ¿eh? Sí. Hay que yo coimeo como... Bueno. El tema de los híbridos es algo que se había tratado siempre en el... En los libros y demás. De hecho, en los libros pensaban cosas más... Bastante más recientes, ¿eh? El plan de John Hammond, por ejemplo, era hacer dinosaurios en miniatura para venderlos como mascota. En el libro... Igual que hizo con el mamut. En el libro que lo llegó a hacer con un elefante. Un elefantito. No era un mamut, era un elefante. Yo siempre pensaba con un mamut. En el libro... En el libro de... 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 De Michael Cripton. Que yo creo que nadie tendrá las narices de decir que Michael Cripton no sabía de Jurassic Park. Que a nosotros nos lo han dicho. Y dice, no, es que defendéis lo del tema de los híbridos porque no sabéis. Bueno, yo creo que nadie tendrá las santas narices de llamarle la contraria al señor Cripton. Que es el que escribió. El plan... Menos peligrosos. El tema de los sacos de veneno de los dilofosaurios, de quitárselos para que no fueran tan peligrosos. Jurassic Park, y estoy hablando del primer parque, no era una recreación de los dinosaurios. Y esto es algo que se ha dicho a lo largo de toda la puñetera saga. Hasta en la 3 hay una escena que Graham lo dice. Dice lo que el señor Hammond e Ingen hicieron allí. Era un parque de atracciones con monstruos y sin dinosaurios. Y los dinosaurios de verdad están ahí enterraditos y es donde hay que sacarlos. Ningún dinosaurio de Jurassic Park, pero ni de las primeras, ni nunca, nunca jamás, ha sido real. Y en Jurassic World, en la propia Jurassic World, te lo dice. Es que es la base de la trama. Es que en la propia película te lo dice. Hay una escena que viene de Henry Book, que es un personaje de la primera película. De la primera película, el personaje que creó los dinosaurios. Y él mismo lo dice. Dice, en Jurassic World, es decir, en Jurassic Park, no hay nada real. Todo lo que hemos creado es para que queda bonito, que tenga más dientes, que asuste a la gente, que sea como la gente imagina que es un dinosaurio. Pero no son dinosaurios reales. Todo. Y el tema este de los híbridos, tanto que se llora el tema de los híbridos. Ay, es que no tiene sentido, es que le ponen ADN de sepia. En la primera usaban ADN de rana. En la primera, los dinosaurios estaban hibridizados con varias especies, y una de ellas, que es la que especifican, no especifican cuáles son las otras especies, con las que han completado el código, eran las ranas. Que ahí se explica luego de lo que se reproduzcan. Aquí lo mismo. Lo mismo. El Indominus es un dinosaurio hecho en el momento en el que las visitas están bajando al parque para traer visitas. Hay que tener en cuenta que Jurassic World, hablo del parque, no de la película, ya lleva varios años abierto, la gente ya... Pero todo esto te lo dicen en la propia película, que es que a la gente parece que hoy en día le cuesta mucho entender lo que se está diciendo en una película. Se sientan allí y solo se paran a ver las explosiones y las cosas... Y se quejan si no tienen muchas explosiones. Esa es otra. Esa es otra. Pues es que todo esto te lo explica en la propia película. Después de tantos años la gente ha empezado a perder interés. Los dinosaurios, y es que si se crearan de verdad pasaría eso. Aunque digas ahora, anda ya, ¿cómo va a perder la gente interés por los dinosaurios? Claro. Anda ya, ¿cómo va a perder la gente ahora interés en poder ver películas en tu casa? En el Bobby. O en el cine. ¿Eh? ¿Cómo va a parecerle a alguien normal poder ver una película donde quiera? En la palma de la mano. Todo se perdería interés, se perdería la... Es que lo que pasaría realmente. Y teniendo eso en cuenta se verían obligados a sacar cosas, de ellos mismos le dicen dinosaurios cada vez más brutos, más grandes, de ahí se os sale el mosasaurio este, todas estas cosas para atraer al público. El nuevo dinosaurio más grande, más no sé qué. Cuando ya no eran capaces de encontrar un dinosaurio más grande, más peligroso, con más dientes, cogieron y empezaron a crear los suyos propios. Y el primero es el Indominus. El primero es el Indominus. Que hablando del Indominus, se estuvo llamando durante mucho tiempo en la producción Diabolus Rex. Sí. Que es un dato curioso. Y al final lo cambiaron a Indominus. Y es que viene la gente y dice, ¡Oh, es que está jugando a ser Dios! ¡Es que eso no tiene sentido! Pero ¿qué han hecho en toda la película? Que es lo que dice Malcom en la comida de la primera. Desde la primera. Está jugando a ser Dios. Nada en absoluto, nada menten, nada en toda la saga de Jurassic Park. Nada es natural. Estoy hablando de la trama. Nada es natural. No son dinosaurios, de verdad. Te lo dicen en todas las puñeteras películas. Si escuchamos un poquito la trama, de hecho yo creo que es la única que no cuenta un poco con eso es la dos. Pero en todas las más te lo dicen. Entonces no me puede venir alguien y decir que la película es una mierda porque hay híbridos de dinosaurios, porque si el Indominus es esto, porque si tiene género de sepia, pero si es que eso es Jurassic Park. ¿Qué preferían? Que hubiera sido un humano con cara de dinosaurio con una metralleta. O que fuese como Jurassic Park 3, bichos corriendo en la jungla y ya está. Básicamente, bueno, bichos, personas huyendo de dinosaurios de la jungla. Ya está. Pero bueno. Más cosas. Los niños se critican mucho. Los niños. Es que los niños, los niños... Los niños porque no mueren nada más salir, porque eso no se reivindiría. ¿Qué película de Jurassic Park no tiene niños? En todas, en todas, en todas, en todas, el factor común son los niños. Porque siempre se ha tenido ese vínculo entre dinosaurios y niños. En todas las películas ha habido niños. Y en todas las putas películas el niño es Terminator. Básicamente. En todas las películas, todas las películas los niños se salvarán. No hay un niño que muera en una película de Jurassic Park. Y hacen cosas que los adultos no pueden. Y hacen cosas que no... Exactamente en todas. Es que en la primera, los niños encierran a un raptor en una cámara frigorífica. En la segunda, la niña le pega un jocicazo a un velociraptor en la boca. Y en palo un velociraptor. Y en la tercera, el niño que sobrevive meses allí en mitad de la isla. Es capaz de coger puta orina de Rex. Claro. Y ahora resulta que en Jurassic World hacen exactamente lo mismo. Porque arreglan un coche. Cuidado. Ah, cuida. Ah, esa es otra. Ahora voy con eso. Ahora en Jurassic World hacen exactamente lo mismo. Y ahora de golpe ya está mal. O sea, lo que se ha hecho durante toda la saga ya está mal. Lo del coche, que eso es algo que he visto yo también muchas veces. Es decir, que por cierto, la escena cuando van al parque antiguo. Agarros ahí a la silla. Eso es tremendo. O sea, meter ahí el parque original, porque es en la misma isla, en la nubla. Se encuentra en el jeep. Cuidado, no un jeep cualquiera. Si os miráis en el numerito que lleva el jeep, son exactamente los dos jeeps que salen en la primera película. Cuando llegan a la isla, que los llevan con el que ven el primer brachiosaurio, son esos dos mismos jeeps, mirad el número que llevan, que están allí aparcados. Y dice la gente, ¡Hola! ¿Cómo puede ser que le funcione al jeep la batería después de tantos años? No le funciona. Por eso los dos se ponen a arreglar el coche, que dicen que aprendieron a arreglar el coche con su abuelo. Con su abuelo, que ya le da una explicación. Y la batería se ve antes, se ve como ellos van a un camión que está volcado allí, que es el camión de los Aku, los guardas del parque, que ha volcado el Indominus, van a un camión normal del parque, que lo ha destruido el Indominus, le quitan la batería, y se la ponen al coche. Y por eso el coche arranca y se van. Y luego llega Owen y dice, ¿Cómo coño han conseguido poner en marcha un trasto de estos? ¿Qué película está viendo esta gente? Es que he estado en las mismas escenas. En la propia película, son cosas que la película te explica, que la película te enseña. Es la película de Trotato casi más masticadita y aún así. Es que no lo entiendo. No, son cosas que no entiendo. Más cosas. El tema de los raptores. ¡Oh, es que los raptores son perritos! Los llama así el otro y viene. ¿Qué te crees que son? ¡Una mierda! Los llama así el otro y viene. ¡Una mierda! ¡Si no se lo comen de milagro! ¿Pero qué película ha visto la gente? Nada, la escena en la que van corriendo con la moto, que ojo, hay mucha gente que se cree que es una mierda porque los raptores montan en moto. ¡Mentira! No hay raptores montan en moto. No hay ni una puta escena de raptores montan en moto. De hecho, el juego de Lego... Es un GIF montaje que montaron en forocoche. Sí. Y cuánta gente he visto diciendo ya no voy a ver esta película, se han cargado Parque Jurásico porque ahora los dinosaurios montan en moto. De hecho, en el juego de Lego Jurásico World van montados en moto. Ya para reírse de eso. No sale ningún raptor montando en moto. A ver, lo que decíamos antes de que los dinosaurios no son monstruos. Son animales. ¡Animales! Como nuestro gato, nuestro perro, un león que te encuentras por la sabana, un elefante. De hecho, Jiru muchas veces es el Indominus Re. Pero bueno... Está hablando de nuestra gata. Pero aún no te pierdas. Que hay mucho de que hablar todavía y llevamos ya dos horas. Pues más largo tenía que ser. Ya lo sabíamos cuando empezamos. Los dinosaurios son animales. Y como tal, hay animales más inteligentes, más inteligentes, se prestan a entrenarse. ¿Qué pasa en los circos con los leones? Tú tienes un león desde pequeñito, lo amaestras, lo enseñas, y lo puedes llevar contigo, y te sigue, y no te mata. A no ser que un día se le vaya a la olla. ¿Por qué es tan raro que se pueda entrenar un dinosaurio? Y más en un parque que después de años ya han empezado a estudiarlos como lo que son animales. Y su comportamiento como animales. Además del tema de la impritación. Aún así, aún así, la propia película se ve que los raptores no hacen puto caso a Owen. Él mismo lo advierte, dice, no los liberéis, esto no se puede sacar así, porque no me hacen caso todavía. Por mucho que en esa prueba la hayan obedecido un poco. Sí. Pero es que nuestro gato hace lo mismo. Exactamente. Le tienen como el que los ha criado desde pequeñitos. Hay escenas de Owen con los raptores chiquititos por aquí. Le han criado desde pequeños. La primera película lo dicen que se le graba en el cerebro a la primera criatura que viene a nacer. Esa criatura es Owen. Hasta con ellos desde siempre. Y aún así tiene que andarse con mucho ojito. ¿Eh? Porque si al raptor se le hinchan las narices se lleva a Owen por delante. Y además de que Owen es un tío espabilado. No es un... Que Crispus es genial, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, pero yo no me refiero. Eso es un propio personaje. Se ve que es un tío solvente. Sí. Que sabe apañárselas bien. Sí, sí. Es marine. Que los raptores no están amastraditos. ¿Eh? No son mascotitas. Que a Cris, que a Cris, para que a Owen lo toleran. ¿Eh? Lo toleran. Punto. Pelota. Son animales. Se comportan como animales. Y cuando va él con la moto, que van por ahí por la junta, que por cierto, la cena es épica. El que es el que lleva la moto. Esta que sale aquí en la portada. Él insiste una y otra vez en que no se puede soltar a los raptores él mismo, que es el que los ha entrenado, que no lo hagan porque no les va a hacer caso y la pueden liar partísima. Y los del parque insisten. No, no. Que va a ser así. ¿Qué tal? Que luego está la subtrama de este hombre que es del ejército. Hawkins. El Hawkins. Que lo que quiere es, y de hecho por eso crean al Indominus, que todo eso ya se irá viendo en siguientes películas, lo que quiere es conseguir armas a partir de dinosaurios. Entrenarlos y demás para usarlos para uso militar. Que probablemente por ahí vayan las secuelas. Que veremos a ver. Y Owen insiste en que no. Se pueden usar dinosaurios para eso. Insiste en que no, en que no. Y los usan igualmente y pasa lo que pasa. Se vuelven contra ellos y la lían para la. De perritos amaestrados que van de la manita nada, ¿eh? Podéis verlo en la película otra vez y os fijáis un poquito en los detalles de la trama y veréis cómo no. Y además mola un montón. Mola mucho. ¿Eh? A ti te encanta. Es que me encanta. La escena esa. Además, esta escena en concreto... Es que esa escena me gusta por lo que vas a decir ahora. Esta escena en concreto está sacada de aquí. del libro del mundo perdido. Hay una escena de noche con los personajes yendo en moto entre manadas de dinosaurios y lo mejor del libro y uno de los mejores momentos de toda la puta saga. Que a Ashley le encanta esa escena en el libro. Y esa escena sirvió de inspiración para esta. Con los raptores corriendo en mitad de la jungla y Owen en moto. Que en la película del mundo perdido la escena es... Flipante. La escena de la estampida que pasa uno de ellos con una moto entre las patas de un brachiosario y eso es para lo que queda la escena en la película. No, yo hablo de la del libro. No, no, pero estoy hablando de la película que en la película no le hicieron justicia. No, no, para nada. Pero imagina toda una manada y una estampida de dinosaurios con raptores persiguiendo otros dinosaurios la gente en moto de noche en mitad de la jungla. Es tremendo. Bueno, pues... Y cómo te lo explican de dinámico y de... que te sientes ahí. Es que atrapa. Sí. Es genial. Pues eso es lo que sirvió de inspiración a esta escena que a mí me parece tremenda. De hecho, yo creo que es mi escena favorita de la película. También. Más cosas. No, que por qué revuelve a ver otra vez el parque y todo eso. Bueno, pues es que... Arlene no la está viendo pero esa especie de palmada que está dando es el gesto de dinero. ¿Qué es lo que pasaría en la realidad? El señor John Hammond muere y Jane queda en manos de los accionistas y hay que sacar de rentabilidad a esa isla que está ahí abandonada con los dinosaurios y que tiene mucho groserío. Exactamente. Es un tema muy jugoso y por eso reabren el parque. Pero con mucho cuidadito para no repetir los errores de Hammond. Exactamente. Que no paran de decirlo en toda la película. De hecho, el parque funciona durante muchos años porque han tenido cuidado de eso hasta que se meten los militares estos a intentar sacar provecho para los dinosaurios que son los que al final crean al Indominus, hacen que se crea el Indominus y desbarajustan todo el tema. ¿Ok? Otra cosa. La escena final. También hay mucha crítica por eso. La crítica es de la escena final. Es que se lo va a comer se lo va a comer y viene el otro ahí como si fuera una mascota no sé qué y salva el día. El tiranosaurio. Ahora vamos a repasar esa escena. Punto por punto. Está el Indominus acosando a las personas y va con los dinosaurios también los raptores y claro los raptores no quieren atacar a Owen a Owen solo a Owen además se los cepillarían enteros concretamente Blue que es el raptor es que Blue es la beta es la segunda es la líder de la manada después de Owen eso es así ahí viene la policía por los haters bueno pues Blue no quiere atacar a Owen y por lo tanto los demás raptores que siguen a Blue no quieren atacarle digo porque los raptores también atacan a otros el Indominus al ver al otro entrenador también si de hecho los raptores se cargan a unas cuantas personas el Indominus al ver que ya no le obedece que se rebelan contra él los ataca y al atacarle los raptores atacan al Indominus como es lógico o sea no es que el otro diga ¡ay! atacadlo perritos míos y se vuelvan contra él no se lo atacan para defenderse y entonces como los raptores no van a ser suficientes para cargarse al Indominus cosa que ya dice Owen a lo largo de la película antes se va a la otra saca al tiranosaurio del recinto y hace algo que ya vimos en la primera película que es de hecho se ve varias veces ahora va la película que al tiranosaurio porque que no se haya dado cuenta el tiranosaurio del Jurassic World es el de la primera película el mismo Rex el mismo tiranosaurio de la primera película es el Jurassic World tenemos en cuenta todo lo que ha pasado ese tiranosaurio los años que ha vivido allí en la isla que es el que pasó lo de la película aprendió a seguir las bengalas estas por eso en la película se ve al principio como le tiran bengalas para que vaya a comer y le dan cabras como en la primera película esta lo sabe leer lo sabe el personaje que lo sabe coge una bengala y le hace para que venga el tiranosaurio va siguiendo la bengala pensando que le van a tirar la cabra normal como siempre se lo ha prendido y por eso la persigue cuando llega el tiranosaurio que por cierto en el proceso se carga un esqueleto del espinosaurus muy bueno eso es una buena patada la tres después de que el espinosaurio se cargara al Rex eso está hecho a puesta por supuesto pero además que lo hizo Treverow si 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 lo hizo en venganza con la tres cuando llega allí ve al Indominus como cualquier animal llega y dice hostia este bicho es una amenaza para mi territorio y para todo y va a atacar al Indominus y además que le tira la bengala al Indominus al Indominus para que lo vea pero es que encima y dice no porque no ataca a los otros humanos coño porque tienen un Indominus delante que como el de grande como ella de grande y es la mayor amenaza y se va a atacarle a él los humanos son hormigas para él en ese momento pasa claro cuando ya estaban los raptores atacando al Indominus entonces por eso le atacan todos pero bueno eso es lo que pasa y la gente por lo que intenta es salir allí como buenamente puede y luego llega así y dice ah pues vaya mierda es que luego sale el Mosasaurio y cuando nadie le espera cuando ya está todo perdido que ya está el Mosasaurio y medio muerto los raptores se han cargado casi todos aparece el Mosasaurio y salva el día y lo salva a todos ¿qué coño pasa en la primera? ¿cómo acaba la primera? ¿cómo acaba la primera película? ¿nos acordamos? ¿nos funciona la memoria? no hace falta haberlo visto cientos de veces como nosotros para acordarse incluso podéis coger yo la volvéis a poner a ver ¿cómo acaba la primera película? está el Mosasaurio y los raptores allí a punto de comérselos a todos y mágicamente aparece el Tiranosaurus Rex y se los come a los dos el mismo Tiranosaurus Rex por cierto Tiranosaurus Rex el mismo Rex sí tiene nombre sí la llaman Rex se come a los dos raptores la gente sale por piernas y se acaba la película y cuando pasa exactamente lo mismo en Jurassic World años después ¡qué mierda! ¿por qué? cuando precisamente en Jurassic World tiene más sentido porque estaban al borde de la piscina del Mosasaurio y el Mosasaurio está acostumbrado a que le asomen la comida y el salte a comérsela entonces vería el rabo del indómino y dijo ¡uy comida! y luego dice es que luego no tiene sentido que se vaya vamos a ver el único raptor que queda es Blue Blue ya hemos dicho que es la más fiel a ver se pone se queda el Tiranosaurio el Tiranosaurio se ha llevado la paliza de su vida es vieja es vieja tiene un cojón de años la Tiranosaurio se ha llevado la paliza de su vida la ha arrastrado a Indominus hasta a punto de matarla de hecho se va a morderla al cuello igual que hace el Spinosaurus en la 3 y se salva por nada está hecha polvo ese Tiranosaurio ese Tiranosaurio en concreto sabe muy bien cómo se la gastan los raptores porque todavía tiene aquí las cicatrices del final de la primera película si os fijáis un poquito las lleva ¿eh? ¿se acordáis de la primera película cuando le salta el raptor y le araña? ese Tiranosaurio sabe cómo se la gastan los raptores y está hecho polvo vosotros creéis que le van a entrar ganas de ponerse enfrente a un raptor que sabe que no es una amenaza realmente a su territorio como si lo era Indominus se va coge y se va que es lo lógico y la otra se va por su lado igual la otra no va a atacar a Owen porque no puede atacar a Owen coge y se va simplemente huyen se va ya se han llevado la paliza del siglo cada uno y se van y ahí termina la película es que tiene sentido que dices no es que es que es muy disparatado no más que la primera película o que cosas que hemos visto en otras es que hemos visto cosas igual de bizarras o peores en las anteriores porque con esta toda la película es una mierda por la escena final nosotros cuando la vimos en el cine flipábamos es que la escena es épica la gente lo que le choca es que no tiene sentido o que es una violación a la original pero es que no lo es realmente no de hecho en parte es como un guiño a la primera es que la primera termina así la primera película termina así ¿o no? sí más cosas que queden de jurásis bueno que critique la gente lo de que no sea tan oscura quizás o incluso que si lo sea ah bueno eso es otra cosa eso es otra cosa que he visto no es que jurásis igual ya no da miedo a ver ¿perdón? ¿cuándo? mira aquí ya me habéis visto en los vídeos de resident evil que hablo de estas cosas pero a ver que me digas que yo diga no es que resident evil nunca ha sido de miedo ¿pero jurásis par? ¿en qué puto universo el jurásis par de miedo? ni detención diría yo siquiera es que los dinosaurios son como monstruos ¿en qué coño como monstruos son? los dinosaurios le encantan a niños pequeños bien pequeños aquí no os tenéis a nosotros el ejemplo y se hacen peluches con ellos vosotros habéis visto que se hagan peluches con Freddy Krueger para niños no para adultos cosas así yo no lo entiendo ¿cuándo ha sido jurásis par de terror? que por cierto estaba diciendo el Bayona este el otro día en el Twitter que iba a llevar la saga al terror otra vez miedo digo bueno esperemos que lo haya dicho para que se calle la gente y no porque esté planteándolo de verdad porque madre mía digo jurásis par de terror o sea ya lo que me faltaba por ver mira que te falta un velociraptor que la vieras persiguiendote que la vieras con tres años sí que la vieras con tres años y te diera miedo bueno pero es que no no comprendo jurásis par de miedo lo que ya es que es para llevarse las manos a la cabeza ¿algo más que quede? también habrá que hablar de las cosas que sí son criticables o las cosas buenas que las hay a ver por ejemplo yo creo que no está explotado el personaje de Owen sí y más siendo Chris Pratt no está explotado habría dado un poquito más es un personaje demasiado genérico no tiene la fuerza de otros protagonistas como Grant o Marco y eso que intentaron mezclarlo pero no yo lo veo bien yo a Owen lo veo bien el problema es eso que que Chris Pratt es un actor que da más de sí más carismático yo creo que podría haber dado más pero no es un fallo grave tampoco es un fallo grave si hubieran cogido cualquier otro actor lo habría hecho igual o peor y todavía tiene alguna escena así de graciosilla es una pena que quitaron aquella de la mierda pero bueno la típica escena de mierda en la saga Jurassic Park que yo creo que la única que no la tenía era la 2 y la debería haber tenido que en el libro estaba y la quitaron cuando digo de mierda no que sea mala sino que sea una mierda gigante como en la primera de Jurassic Park heces de dinosaurio y bueno en Jurassic Park 1 estaba la escena aquella de menudo un montón de mierda en la 2 no está en la película pero en el libro sale llegan a un montón de brachiosaurios allí haciendo sus cosas bueno cierto modo cuando van al nido el tiranosaurio hay mucho de triplo no, pero no es no es un F pero es de triplo pues bueno y y en el de hecho me hacía gracia esa escena en el libro porque claro entre cagadita y cagadita en el dinosaurio pues se sueltan alguna flatulencia y dicen no, mejor no encenden una cerilla si no volaremos por los aires y a mí esa escena me hacía mucha gracia en el libro del segundo libro pues esa por desgracia nos tomará peli y luego la 3 están allí sacando los huevos y toda la mierda del del lodo también y esta iba a tener su escena de mierda la tiene la tiene de hecho está en las escenas pero por debajo hacia la mitad que llega allí Claire y se pone a embadurnarse en mierda para que no la distenga la encuentre los dinosaurios no exactamente va a Wayne se lo recomienda ella dice que no que tiene que ir divina de la muerte tienen una discusión y al final ella dice ah sí pues yo voy a ser más que nadie y se mete en la mierda y es cuando se quita la chaqueta y se la amarra porque si te fijas al principio de la película va con una chaquetita blanca y luego ya va con tirantes y la chaquetita amarrada pues ahí y ahí es donde hace la broma de los tacones y le dicen tú para ir con el campo vas ahí con tacones pero yo me pongo como me tengo que poner o algo así no me acuerdo exactamente que decía la verdad es que esa escena no sé por qué la quitar no pues estaba bien pero bueno que ya decimos habrá mucha gente a lo mejor ahora odiéndonos diciendo ¿qué estáis diciendo? si Jurassic World es lo peor pues macilló mi infancia y destruyó mis recuerdos de la primera por favor volveros a ver la saga entera también yo Jurassic World le echo en falta que digamos la destrucción del Indominus digamos que esté un poco acelerada no me encaja me explico es solo un dinosaurio y la lea pardísima por mucho de que sea una bestia parda va y se abre el recinto de los Teranomos que es lo que realmente la lea parda que en realidad es el otro con el helicotro pero bueno y digamos que es como como exagerado también hombre no está mal porque más o menos está en la línea de las otras pero me resulta como poco explicado como un monstruo ahí de alianla si lo que él intenta decir es que él se pone como monstruo y Owen lo intenta explicar al principio pero no se se profundiza mucho en eso y es un pequeño fallito que le vemos y es que él lo dice dice este animal ha estado aquí toda su vida encerrado no ha entrado en contacto con otros animales y tal o sea no conoce el mundo y cuando se escapa lo dice dice este lo que va a hacer ahora es llevárselo todo por delante y ver de que escapa y se va cargando todos los animales que ve y todo lo que pilla por eso porque es como como un cachorro grande que está descubriendo el mundo por primera vez y viendo que situación tiene en él o sea es un animal si fuera en un zoológico si eso pasara en un zoológico sería un animal traumatizado realmente es un animal traumatizado y tal bueno pues todo eso se podría haber profundizado un poco para digamos explicar por qué el Indominus es como es que no es que sea tampoco ahí un monstruo pero bueno eso es lo que se refiere así ¿no? sí que bueno pues eso luego de que se pueda camuflar tanto que no es que se puede camuflar oye Jurassic Park aquí aquí salen Carnotaurus en el segundo libro y son camaleónicos se camuflan de hecho en el juego en el Darkare salen y se ve y se cambian y se cambian de color y se camuflan de hecho en Jurassic World es uno de los fallitos que le vemos que la explicación para que el Indominus se camufle también de color la tenían en el Carnotaurus porque estaba dentro del Carnon de Jurassic Park podrían haber dicho es que lleva ADN de Carnotaurus de hecho es posible que lo lleve porque no se da a entender claro no porque además las protuberancias que tienen las de Javita son muy de Carnotaurus los cuernitos estos que tienen aquí son del Carnotaurus pero es posible o mejor incluso que te hubieran planeado así pero como eso a lo mejor es una barra buscada para la gente se inventaron lo de la sepia entonces precisamente para que a la gente le resulte más digestivo más entendible pues lo dijeron así luego lo del tema de que sea tan inteligente como para recordar donde se quita donde se le pusieron el implante para quitárselo hombre se explica en cierto modo porque dan medio a entender por lo menos en las cosas que se sentaron antes de que saliese la película no y en en cosas que han salido ya preparando para la siguiente dan a entender que lleva algo de número exactamente porque lo que querían era una máquina de matar básicamente exactamente para ejércitos a ver cuando nosotros dijimos que son bramantes de estos híbridos exactamente cuando empezaron a salir las primeras informaciones de Jurassic World ya no como Jurassic Park 4 a mí me pintaba muy malamente y porque todo lo que decían que el Diaburus Rex y tal me pintaba muy chungo pero luego la película está bien está muy bien explicado y encaja bien en el canon que era lo que explicaban que iba a ser un dinosaurio mezclan tres serpientes sepias velociraptor tiranosaurio y humano eso es lo que decían las filtraciones luego en la película no te lo dicen así pero da entender que sí es posible que las secuelas se expliquen sí lo más probable es que sí de hecho dan medio a entender como esto cuando lo dice Owen esto no es un dinosaurio no es que no es un dinosaurio es un animal pero no un dinosaurio ocultando que no le quieren decir que es lo que lleva realmente el indómino y es por eso tiene esa ambigüedad y con eso tiene esa ambigüedad y es probablemente cuando la ves lo primero que piensas es que claro no le quieren decir que es que lleva de n de rastro para que no se esto son cosas que debería haber explicado la película y no precisamente por miedo yo estoy seguro que todo esto se ha hecho por miedo de la relación de la gente y viendo como han reaccionado con cosas mucho más simples que están perfectamente explicadas y que son pasaban en las otras películas mejor que lo hayan hecho y se lo hayan callado porque es que si no pero creo que se va a ver la segunda si no en las secuelas he sido preparando porque ya os digo yo que va a ir por ahí la historia bueno según lo haga Bayona que no le tengo mucha confianza no pero por lo menos está Treborro ahí súper bien y bueno pues eso Jurassic World que a nosotros nos ha encantado la película sí mucho bastante y que todas esas cosas que hemos estado diciendo son críticas que no dejamos de ver por ahí y que nadie nos sabe justificar o sea nos lo dice dice pero es que eso se explica por esto es que eso se explica por esto es que eso se explica por esto hay cosas que no no se explican como esta cosa que está diciendo aquí Ashley el tema de los tacones que queda forzado pero creo que lo de los tacones yo no lo veo mal sí bueno a lo mejor esa escena si no es que esté mal no es que está mal se ve lo que intentan hacer pero el problema es que no que queda yo creo que se ha salido un poco rana el asunto pero bueno que son cosas más o menos justificables pero es que la gente cuando vemos criticar Jurassic World no critica esas cosas critica estas que estamos diciendo como hay los raptores perritos hay los híbridos hay los niños hay los niños hay el re salvando el día hay porque no es más gorro y porque no da miedo como en mi infancia que Jurassic Park en mi infancia daba miedo que es un parque Jurassic Park si es un gorro si esta es la que digamos tiene las escenas más bestias cuando el himmosasaurio se come a la tía esa porque si esa escena es gratuitamente violenta porque si la escena más gore que salía de la saga hasta ahora yo creo que era cuando muere Eddie en el mundo perdido que se lo comen los dos tiranos y los parten por la mitad lo hacen así y tampoco se ve nada se le ve desde lejos se ve que uno se lleva las piernas de otro cuerpo y ya está y la escena de el mosasaurio en Jurassic World yo creo que y cuando le come la mano a Hawking también es bastante fuerte creo que sale bastante sangre no recuerdo bien si bueno pero la verdad que con la niñera se algo raro hay ahí de hecho no estaba previsto en el guion y la forma en la que muere ahí con el mosasaurio y demás que se la llevan además le dan una buena paliza le dan una buena paliza antes de cargarse gratuitamente porque la muchacha no había hecho nada malo para que se le tenga esa tirria ese pobreza para que con ese ahí ese pincha pincha que le dan la pobre muere 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 puta muere no sé como si era el personaje por algo pero bueno ya para ir terminando que llevamos ya más de dos horas vamos a hablar de los juegos de Jurassic World que no son muchos porque como digo se canceló uno y bueno nos queda todo esto que tengo aquí que yo creo que la única versión que no tenemos son las de PC y las de Play 4 y Play 3 y 360 luego Jurassic World tenéis el de PS Vita y el de 3DS que van por un lado es una versión recortada para portátiles y luego el de las consolas de sobremesa que ya es el de 360 Play 3 PC Play 4 One y Wii U he dicho PC bueno pues el juego es tremendo tremendo o sea tremendo hemos dicho antes que el mundo perdido pues lo hemos hablado un poco de nuestros favoritos yo creo que me atrevería a poner este entre los mejores que ha habido de Jurassic Park si no el mejor porque es que es una pasada es una pasada incluso la versión pequeñita que está así recortada es una maravilla es que trata las cuatro películas las cuatro películas la uno la dos la tres y Jurassic World es como cuatro juegos en uno además es súper divertido que sí que los juegos los juegos de Lego nunca han sido un reto especialmente grande o sea el juego pesa para todos los públicos y para pasar el rato y no te vas tienes vidas infinitas por ejemplo prácticamente o sea no es un reto de como los juegos de antes pero es muy divertido muy entretenido que son juegos infantiles técnicamente aunque son muy frikis sí pero bueno pues eso el cooperativo también es muy bueno y además tiene un sentido de humor genial genial o sea es como una parodia de las cuatro películas parodiando escena por escena y y es muy bueno la única pena bueno que no utiliza en la versión original se utiliza el doblaje de las películas original pero la de aquí no o sea ha sido redoblado al castellano pero son algunos personajes tienen su misma voz es el mismo actor pero la mayoría se los han cambiado pero bueno se le perdona porque era eso no tenerlo dobla al castellano ¿no? ¿a ti qué te pareció el juego? muy bueno muy 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 bueno muy bueno tanto la jugabilidad como lo que es el ambiente y todo todo sí ¿tú de 3DS lo tenías también? no yo solo tengo lo de Vista y el de bueno estos son los dos míos el de 3DS y el de Wii U y estos son los dos que tiene el de Vita y el de One ¿vale? como digo es la grande y la pequeña bueno pues el de Wii U nos lo pasamos entre los dos en cooperativo y ahora no lo estamos rejugando en One cooperativo lo que pasa es que hemos caído en el Lego Dimensions que por cierto aquí tenemos el pack por supuesto es el primer pack que hemos comprado el de Jurassic World con Owen el AQ el ACU este el Raptor que no es exactamente igual que los Raptors que salen en el juego pero bueno está bien y la Girosfera que tampoco es exactamente igual que la esta pero bueno es la del Lego Jurassic World luego cuando salen en el juego y bueno tenemos que hacer un vídeo específico de de Lego Dimensions porque no lo estáis pidiendo estamos pasando pipa con el juego ¿verdad? mucho muy divertido muy friki pues sí a ver si sacan más packs yo quiero un pack de Jurassic Park pero de la primera igual que estos los Cazafantas más originales y los nuevos ya que tenemos de Jurassic World yo quiero un pack de Jurassic Park las primeras pues jugar ahí con Malcolm o Grant tiene que ser épico bueno o ambos y ya digo el Lego Jurassic World una maravilla da igual el sistema que tengáis muy recomendable vino con muchos bugs sobre todo el de Wii el de Wii U pero bueno hay parchecillos se puede jugar la verdad que vino con problemas la versión portátil iba bien sí iba bien pero la de sobremesa vino con fallitos pero bueno ya no nos queda nada por enseñar ¿no? creo que no creo hemos enseñado todo bueno pues no os quejaréis de que este vídeo ha sido corto desde luego llevamos aquí como casi 3 horas ya creo que es el vídeo más largo del canal pues sí pero es que la ocasión lo merecía que Jurassic Park nos gusta mucho resumen la primera eso no se va a repetir nunca en ningún sentido es un fenómeno tremendo y a mí a ninguno de los dos nos ha pasado lo mismo con otra película ninguna pero que no es perfecta que también tiene sus fallos la dos yo creo que se le da quizá más caña de la que se debe pero sí vale tiene sus fallos también la segunda el mundo perdido o sea yo hoy entiendo que la primera es mejor aunque a nosotros nos guste también la dos pero tiene alguna cosita que bueno muy mejorable ¿no? la tres se puede ver se puede ver es entretenida sobre todo si no si no la habéis visto muchas veces pues ya digo es recomendable es que la tres depende mucho de cuando la hayas visto sí la tres bueno porque si la viste de pequeño probablemente te guste sí de hecho eso le pasa a tus primos por ejemplo que era la primera que vieron y es su favorita su favorita bueno lo que digo tiene fallos sobre todo la trama y tal pero bueno se deja ver es la más infantil también la tres yo la acabo cogiendo cariño como a todas pero digamos que es la ovejita negra ¿no? y jurassic world pues ya os lo hemos dicho o sea nos ha encantado que no hay que diga es que señor fanboy ir justificando todo no no o sea ya digo todo lo que hemos dicho se coge uno de los libritos se los lee se ve las películas se las vuelve a ver antes de verla y todo lo que hemos dicho lo podéis comprobar vosotros mismos o sea que no es que nos estemos aquí inventando cosas para defender la película si hubiera sido mala si hubiera sido un problema lo hubiéramos dicho igual que lo hemos hecho con todas las cosas igual que hacemos con los juegos igual que hemos dicho con la 3 o con la del mundo perdido incluso estoy diciendo que Jurassic Park es nuestra favorita tu favorita ni película favorita de todas incluso estoy diciendo que tiene fallos que no es perfecta vosotros os creéis que nosotros si vamos a estar diciendo inventando las historias de esta para engañar a quien ahora que ya no importa que haremos nosotros ya ha recaudado lo que ha tenido que recaudar un taquilla que por cierto fue un exitazo arrollador ya ha vendido lo que ha tenido que vender no hay que convencer a nadie nosotros nosotros porque vamos a mentir o engañar a decir que una cosa es buena si no lo es que oye yo entiendo que no le haya gustado a alguien pero que luego no me venga diciendo cosas que que son malas que estaban ya en la primera o que estaban en los libros o que son perfectamente explicables dentro del mundo de Jurassic Park ahí viene el Indominus otra vez se puede camuflar bueno pues eso ya está bien que ya a menudo vídeos llevamos aquí ey ya está te estaba comiendo la cabeza algo más que quieras decir el Indominus algún juego que no tengamos un peluche de blue que actualmente es mi personaje favorito pero era feo así que no cualquier juego que no hayáis visto aquí lo estamos buscando de Jurassic Park aunque sea no lo hacemos a ninguno especialmente estamos buscando ahora mucho los de Game Boy y NES especialmente el de NES y bueno pues nada más ¿no? nada más nos veremos en siguientes vídeos de películas mezclando juegos y películas juegos y cine que no sé cuál haremos siguiente quizás ya la siguiente no sé el estragoso de lo que sea da igual ya después de Jurassic Park es que es nuestro hijo después de tanto eso pero cuidado que será nuestro hijo pero cuando hace algo malo le echamos la bronca le regañamos como hacemos con Sony y con todo que los que no seguís habitualmente lo sabéis que aquí el fanboyismo o con Resident o con Resident Evil que eso ha sido muy gracioso he pasado de fanboy que le gusta todo de Resident Evil a hater absoluto porque no me gusta el Umbrera Course ni lo que está proponiendo el 7 pero es curioso cosas que pasan cuando te intentas mantener en el medio y criticar lo criticable y elogiar lo elogiable te llaman hater y fanboy a partes iguales cosas que pasan hoy en día si os llaman haters y fanboys a partes iguales es que tenéis un punto medio de crítica es una vara de medir estupenda ¿no? sí lamentamos haber decepcionado a esta persona que nos decía en los comentarios que pusiéramos Verde Jurassic World habrá más de uno no si hay alguno más pero es que no no podemos decir lo que no hay así nos ha encantado y hemos explicado hemos explicado punto por punto porque nos ha encantado y podríamos explicar más y extendernos pero tampoco vamos a hacer un vídeo de 5 horas si quieren podríamos hacer uno solo incluso de Jurassic World y hablar de la película o de cada película por separado pero vamos que yo creo que la base se entiende ¿no? bueno y la gente que la hemos llevado a verla la ha gustado en nuestro entorno y no te haces lo mismo con la 3 o con la 2 que bueno pues nada no nos dejamos nada ¿no? yo creo que lo que pasa con Jurassic World es que es una película hecha por fans para fans si no lo que pasa con Jurassic World es lo que pasa con tantas otras cosas como con Sonic como con Resident Evil hoy en día es el cinismo ese del que hablas tú muchas veces de que todo es una mierda todo es una puta mierda todo esto ya no es lo de mi infancia me lo han cambiado lo han destrozado no sé qué y muchas veces se pone uno a lanzar mierda y ni siquiera se para a pensar antes a qué lo está lanzando mierda o qué está criticando entonces ves cosas como estas que digo que se ponga a criticar uno tú estás diciendo mira la entrega X de esta saga es la mejor y esta la entrega Y es la peor y dices y dices bueno y por qué la Y es la peor por esto y dices oye pero si esto pasaba ya en la entrega X no, no, no no es que no es lo mismo es que mi infancia mi infancia siempre estamos a vueltas con lo mismo lo que pasa que criticar las cosas no es tan fácil como parece no criticar como todo el mundo puede criticar pero criticar bien no es tan fácil como parece no es nada fácil y tampoco estamos diciendo que nosotros lo hagamos bien no no, no pero precisamente intentamos por lo menos intentamos mantener un término medio ni fanboy ni hater que es lo que se debería hacer que no es la mejor película de la historia pues no pero como película de la saga es muy buena muy buena y es una secuela de la primera que merece otra cosa que hemos visto que si era un reboot no sé qué que no tenía gran mentira no es un reboot es una secuela secuela es la cuarta película la cuatro continúa exactamente todo lo demás pues bueno ya nos vemos en siguientes vídeos y si odiáis Jurassic World y os estéis odiando ahora mismo mucho pues qué le vamos a hacer las cosas así ya digo que no nos vamos a inventar las cosas ¿no? ya hablaremos de más temas a ver si yo creo que el próximo vídeo ya os vamos a enseñar el cuarto de Mega Drive no te parece ya vamos a ir ya diciendo desde hace tiempo deja de Indominus ya ¿eh? bueno Ashley no me hace ni puñetero caso está ahí con su Indominus jugando pues nada nos vemos en siguientes vídeos yo creo que probablemente el próximo sea el cuarto de Mega Drive aunque aquí Ashley no me hace ni puñetero caso pero bueno nos vemos ya la semana que viene a lo mejor subís alguno pequeñito entre semana pero si no nos vemos en el lunes un saludo a todos y hasta luego hasta luego y aquí os dejamos con Jeff Wallblum ahora you put carnivore right in the eye and you've lived I mean really what was that hello hello ok I go I go I go